Con poquita gente, hoy estoy animado igualmente, no pasa nada, hoy será un día mejor. Lo único, hay boss de primeras, ya aviso, vamos, al 98% seguro de que hay boss de primeras porque ayer estuvimos un rato largo sin boss y esta zona tiene toda la puta pinta de que al acabarla, que queda solo una sala, que yo, en mi opinión, queda solo una sala, hay boss, así que supongo que hoy nada más empezar, igual que ayer, que ayer nada más empezar, ahí sí que no me lo esperaba, ayer no me esperaba que nada más empezar el directo, me tuviese que enfrentar a la bruja oscura Irene, pero hoy, vamos, al 98% seguro hay boss nada más empezar, lo tengo clarísimo. Por otro lado, no me termino todavía este juego y ya tengo ganas de empezar los siguientes en directo. Lo escucho un poco más alto de lo normal hoy, en directo no te se escucha. Se escucha alto hoy. No, no, me he rayado un poco yo, sin más, no he cambiado nada, no tendría sentido que se escuchase distinto. Bueno, era por aquí arriba, si no me equivoco, que me molestaban los bichitos estos. Lo que decía, que no me he terminado aún este juego y ya estoy pensando en los siguientes que voy a jugar en directo. Porque es que les tengo ganas a los siguientes también. ¿Cuáles son los siguientes? Pues para empezar, el día 20 sale el Coffee Talk 2. ¡Hola, Coral! ¡Buenos días! El día 20 sale el Coffee Talk 2. Nada más salir, estaré jugándolo. Y durará, pues, uno o dos directos. Es un juego bastante cortito. Luego, aunque no sea un juego... ...del estilo que estoy jugando yo en mi canal... ...el Coffee Talk 1 dura muy poco, dura cuatro horitas o así. Yo me lo pasé aquí. Y está muy chulo. O sea, lo vas a pasar bien. A veces se hace un poco aburridillo. Porque al final es escuchar conversaciones. Pero bueno, si te gusta el cotillero, te gusta el drama, un poco así como a mí... ...se disfruta. Y eso, jugaré al 2. También me quiero pasar el Mafia 1 y el Mafia 2. No son juegos tranquilos, como estoy acostumbrado a pasarme últimamente. Pero es que yo realmente... Bueno, este tampoco es tranquilo, ¿eh? Yo realmente juego todo lo que hay. Sea tranquilito o no. ¿Qué pasa? Que los juegos tipo Uncharted, Tomb Raider y eso no me les paso en directo... ...porque yo ya les he jugado en mi intimidad. O sea, iría a rejugarles. Pero a mí esos juegos me gustan. Y tipo GTA y esas cosas. Entonces, un juego tipo Mafia 1 o Mafia 2, que dicen que es mejor aún, me llama la atención bastante... ...y les jugaré. Que son... ...son cortitos también. Dentro de lo que cabe. A mí el cotilleo, un buen drama. Dame un buen drama que lo disfruto. Psicóloga, yo es una de las... ¡Ay, mierda! Psicología era una de las carreras que me llamaba la atención. Por confundirme de ascensor y bajar en vez de subir, me han matado. Psicología es muy chulo, la verdad. Bueno, yo ya sabía que no iba a ser fácil el camino este. No iba a ser fácil. De hecho, me ha sorprendido que no me tiren hacia abajo. Ah, sí, sí, me han tirado. Pero yo ya contaba con morir en lo que iba al boss. O a lo que sea que haya. Que como no haya un jefe al final de esta zona, me voy a llevar a una decepción, la verdad. Yo creo que ya va tocando. Porque ayer estuve como dos horas sin que hubiese un jefe así grande. Bueno, y aparte de los Mafia, aparte de... Voy a ignorar a estos enemigos. Aparte del Copitol y tal. Algún juego más que me quiera pasar. Tengo una lista bastante larga de juegos apuntados. Pero, por ejemplo, el Stanley Parable. Que ese sí que me pega bastante. Que es así como... Que el propio juego te raya mucho la mente. Por ejemplo. Y luego el Moa Stray, por ejemplo. En fin. Que yo... Apuntados tengo. Y no para de añadir juegos a la lista. O sea que... Aunque sea streamer de variedad y los juegos sean limitados... Tranquilidad que... De momento no se me acaban. Venga, palanca. Uy. Aquí yo creo que me quedé ayer más o menos, ¿no? Interactivo, por Dios. Vale. Yo creo que aquí más o menos... Ayer ya no llegué. Estos explotan. Cuidado. Viera por donde las fletas primero. Que son muy pesados. Vale. Pim, pam, pum. Vale, por aquí puedo subir a una zona. Pero a la derecha, ¿qué hay? Algo habrá, ¿no? Aparte de estos que explotan... Uy. Hostia, me han dado de milagro, ¿eh? Creo. Cadena mágica. Número de ranuras de reliquias equipadas más uno. Genial. Vosotros explotad. Venga. Subimos. Estará aquí. ¿Estará aquí el jefe? Veremos. Este sería el lugar de entrenamiento de las guardianas de las doncellas blancas. Nivel 34. Vale, enemigos de estos que son peligrosos. Se cuida. Quiero probar lo que hace lo del triángulo porque no lo utilizo. Bueno. Es un ataque a distancia y tengo 70 usos. Hostia. Esto está rotísimo, ¿no? ¿Por qué no lo he utilizado antes? Wow. Bueno, va un poco donde le apetece a veces, ¿eh? Pero bien, bien. Hostia, para estos enemigos que son tan complicadillos me viene genial. Eh, vale. ¿Aquí habrá algo? No. Ahí arriba no puedo llegar en principio. Vale. Churu, tú, 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 tú. Vale. Otro de estos. Pues venga. Otro de estos. Pim, pam, pum, 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 muerto. Me veo animadillo hoy, ¿eh? Me veo animadillo. Hoy puedo con todo. Hoy voy a matar a todo lo que se me ponga por delante. Veréis. Eh, todo es directo en un boss. A ver. Por eso era animadillo. Se me va a quitar los ánimos así. En cuanto me maté dos veces el boss. Eh, a ver. Hay camino aquí a la derecha. No sé si habrá alguno más. Hay uno hacia arriba también. Mira, se para la música. Nota incompleta. He ido al área prohibida como en la doncella blanca. ¿Habrá alguna otra forma de eliminar la impureza que no implique recurrir a la purificación? No poder ver a Sigrid durante tanto tiempo se me está haciendo insoportable. De eso escuchar su voz y abrazarla cuanto antes. La quiero a mi lado. No obstante, es mejor que ella no haya venido a este lugar tan peligroso. No soporto pensar en ello. Sigrid, siempre y cuando estés a salvo yo... Y está incompleta la nota. Aquí se para la música. Voy a intentar ir hacia arriba porque aquí hay boss fijo. Y no quiero tener que volver a subir toda esta zona. Así que si arriba hay otra sala y encima está el cuadrado verde... Es que ahí hay punto para guardar. Y ya bajo y vengo hacia aquí. Venga. Mira, un atajo. Aquí abrimos un atajo y hay un banco ahí arriba. Genial. Maravilloso, perfecto. Pues nada. Guardar. Guardar. Y esta zona no me acuerdo cuál era. O sea, yo esta zona ya la miré, por supuesto. Si está en el mapa y tal, la miré, pero... La verdad que no me acuerdo cuál es. A ver, tampoco me puedo acordar de todas las zonas del mapa. Lógicamente. Pero vamos, está investigado a 100% porque... Había un sedimento impuro o algo así a la derecha y lo pillé. Completada. Vale. Pues vamos hacia el jefe. Como he dicho, nada más empezar. A los 9 minutos de directo... Ahí está. Hola, muchacha. No me des muchos problemas, por favor, te lo pido. Sigrid. El diseño es como la primera, ¿no? Como el primer boss del juego. El que era tutorial. Es una guardiana, vaya. Vale, proyectiles. Puedo esquivar... Puedo esquivar... Así, en plan... Atravesándola. Me gusta eso. Vale. Hostia, tiene mucha vida, eh. También. Voy a hacer el combo... Buah, es que el combo es impresionante. Espérate, y si la utilizo todo el rato, lo de a distancia, acabo de... Bueno, si la utilizo todo el rato, lo de a distancia... A ver, lo que pasa es que evidentemente no... No me deja tranquila disparándolo, ¿sabes? Pero... Cuidado. Vamos a curarnos. Bien. Pim, pam, pum. Medio. Vale, mira, ha cambiado de música ya, eh. Buah, qué combatazo, la verdad. Cúrate. ¡Ah! Me acaba de quitar todo lo que me he curado justo. Cúrate. Cúrate. A ver, he de decir que mucho le he quitado para hacer el primer intento, eh. No creo que le mate a la primera, evidentemente. Pero no creo que la deje a mucho, eh. Pimba, pimba, pimba. Hostia, no le estoy haciendo... ¡No! Como me de eso... Bueno, el primer intento ha estado genial, eh. Oye, como primer intento me ha... Le he quitado muchísima vida, la verdad. Bien, bien. De primeras parece más sencilla que la bruja oscura de ayer, la verdad. De primeras. A lo mejor tiene... Ahora unos últimos ataques... Que me revientan, pero bueno. Y la música me gusta mucho el cambio que hace. ¿Tengo que tragarme la cinemática esta en cada intento? Ah, no, mira, me la puedo saltar. Pues venga. A ver, lo de atravesarla me viene genial, eh, la verdad. Ay, lo que pasa es que tengo que controlar muy bien el timing. Pim, pam. Dispara. Ole. Me dio. No controlo muy bien el... El timing de este ataque, la verdad. Y me da. Bien, bien, bien. Le he reventado aquí, eh. Cúrate tú también. Bombo. Ahí está. Medio. Bombo otra vez. Me encanta el set que tengo puesto de armas, eh. Y de habilidades. Por desgracia me tocará quitármelo. Para ponerme alguna mejor cuando me la den. Pero me gusta mucho de momento como lo tengo, eh. Ya está el musicón. Qué barbaridad. Qué gozado de combate, la verdad. Pim, pam. Bien, estuneada. Ojo. Le queda poca vida, eh. Igual la mato en este intento. Vale. Pim, pum, pam, pum, pam, pum. Le voy a matar. No, segunda fase no, por dios. Segunda fase, me cago en su puta madre. Ya decía yo que no podía ser tan fácil. Ya decía yo que no podía ser tan fácil esto. Pim, pum, 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 pum. Este tiene menos vida, eh. Bombo. Uy. No. Si me dan los proyectiles estoy muerto. Vale. Jefe que tiene dos fases. A menos que no son fases excesivamente complicadas, parece. Porque si no, bueno, me acuchillo. Pero vamos, no es un jefe fácil tampoco, eh. Como te den en una mala los proyectiles esos, te quitan toda la vida. Pero bien, 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 venga. Podemos con ella, pero ya mismo. A la tercera va la vencida. La tengo dominada ya. Ole. Ahí me ha dado. Injusto, en mi opinión. El combo máximo. Bien. Ole. Me ha vuelto a dar. Cuando le hago el combo es como que pierdo un poco de visión. Y me da. A lo mejor el combo no viene súper bien en este boss, eh. Y viene mejor atacarle simplemente así, ya está. Ahí, si hubiera... Si me hubiera mantenido lo del tóxico puesto, le hubiera hecho un poco de daño. Aunque estuviera stuneada. Vale. Ok. Segunda fase. Tiene tres fases, en verdad, este boss. La segunda yo te diría que es esta. En la que se pone... En la que se pone loquísima, la verdad. Júrate. En esta segunda fase se pone loca. A disparar ya. Y la música cambia, etc. Bimba. Proyectiles. Bien. Buah, me ha reventado ahí, eh. Me ha puesto debajo suyo, a ver si así no me daba. Pero me ha dado igualmente. Bueno, no pasa absolutamente nada. No pasa nada, porque se vuelve a intentar. Y demasiado poco, demasiado poco estoy tardando en quitarle vida. Que ayer... En los primeros intentos no le quitaban ni la mitad. Oye, ya en el segundo intento he llegado a la segunda fase del combate. O sea que... Genial. Pinta que en breves minutos... Esto se consigue. Saltamos escena. Ahí no le he podido meter cuchillada. Vale. 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 Genial, eh. Me hago la no hit de este jefe. Ojo que me hago la no hit, eh. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Evidentemente no me lo iba a hacer no hit. Era broma. Era bromita. Pim, pam. Oye. En teoría ese gol de deslizamiento no me das, ¿no? Me tengo que curar, eh. Curado. Vale. Pim, pam, pum. Como le dé una buena... De los proyectiles estos. Vale. Segunda fase loca. Lo malo de los proyectiles locos es que me quedan... Me dejan muy expuesto, la verdad. Pam, pum. Pam. Pum, pam. Nah, estoy a la mierda ya. Va a cambiar de fase, me curo y tengo una barra de vida para la segunda fase. La verdad que mal. Buah, eso me revienta, eh, como me toque. Estoy bastante depth, la verdad. Dep. Segunda fase complicada. Lo bueno, que en la segunda fase tiene menos vida que en la primera. Tengo la sensación como que le quito más. Vamos, vamos. Lo que he puesto exactamente en el título de Twitch. Me he pasado Bloodborne. Cuphead. Hollow Knight. Esto para mí no es nada. Vamos. Yo creo que es el más difícil de todos esos. Igual te diría... Bloodborne, supongo, ¿no? Yo creo que este intento ya no sirve para nada, así que me voy a dejar matar. Te diría Bloodborne, yo creo, el más difícil de todos esos. La verdad. Pero también Hollow Knight me pilló unos cabreos que lo flipas, eh. Lo que pasa que del Hollow Knight lo que me pasa mucho es que solo recuerdo la parte buena del juego, ¿sabes? Era tan bueno que como que la parte mala y la parte de cabreos y de que era muy difícil, como que se me ha olvidado en la mente, ¿sabes? Y solo recuerdo lo malo, o sea, solo recuerdo lo bueno del juego. Pero en verdad la de cabreos que me he pillado yo. En el Hollow Knight, con ciertos bosses... Bueno, bueno, bueno. En el Bloodborne sí que recuerdas más la parte difícil. Porque es una de las características del juego, ¿no? En plan, la dificultad máxima de los Souls. Pero en el Hollow Knight, como es tan lindo visualmente y todo... Dices, ah, pues mira. Qué bonito. Qué poco daño hacía. Muy una polla. Es más complicado el Hollow Knight. Ok. Mitad de vida, segunda fase. Dale. No ha cambiado ni la música ahora, eh. Igual es porque lo he hecho demasiado rápido, eh. El quitarle la mitad de vida. Bien. Cambia de música ahora, eh. Ojo, qué buena. Qué buen esquive ese, la verdad. ¡Ah! No, tenía las tres curaciones. Iba muy bien aquí, eh. Lo único que necesitaba, y lo estaba buscando, iba a curarme, de hecho. Era un espacio para curarme. Estaba buscando un huequito de espacio para curarme. Porque si no me iba a dar y me iba a matar. Si me hubiese puesto a curarme justo ahí, me hubiera matado también. Joder, el puto bichito este. Tenía que buscar mi espacio para curarme. Y no lo he encontrado rápido. He muerto. Vale. Si le doy una cuchilla de primeras... Empiezo a motivar el combate. La puta guardiana Silva. Tras el primer intento he pensado... Bueno, no va a ser tan complicado. Ya se me está... Ya estoy viendo realmente cómo es el combate. De difícil. En este intento voy mal ya, eh. O sea, comparado con el anterior... Júrate, anda. Comparado con el intento anterior, ahora voy de pena. Por cierto, ayer hablé por Twitter con... Con una amiga, otra streamer. Del Detroit Become Human, eh. Qué puto juegazo el Detroit Become Human. Quien no lo haya jugado. Es que lo tiene que jugar, pero ya. O sea, ya mismo. Obligación. Es de mis juegos, yo diría, favoritos. En un top 4 le metería, yo creo. Ah. Es que es increíble, eh. O sea, yo me acuerdo que le jugué porque dieron gratis en el PlayStation Plus. Que lo tengo desde hace tiempo. La suscripción. Dieron gratis el Detroit Become Human junto con el Heavy Rain. Y el Heavy Rain yo ya le conocía. Y pensé, bueno, el Heavy Rain es un juegazo. Que lo es. Seguro que el Detroit este, que va de androides y robots y no me llama la atención en absoluto ese tema. Seguro que no me va a gustar tanto. Le jugué. Y qué barbaridad de juego, eh. Me le volví a pasar otras dos o tres veces para sacar desastos todos los finales. Yo también y tal. Encima es que no me cansaba en absoluto, eh. Me le pasaba dos veces seguidas casi incluso. Y no me aburría. Entonces algún día, quizá cuando pase un poquitín más de tiempo. Que realmente hace que no le juego ya hace dos años, eh. Pero bueno. Cuando pase a lo mejor unos mesecitos más, igual me le juego aquí en directo, eh. Para recordarle y tal. Lo malo es que no sería ya como una primera vez. Pero bueno. Ojo, eh. Ojito. Ojito. ¿Le mato? ¡No! ¿A cuánto le he dejado? Si no tiene barra de vida. No tiene barra de vida. ¿Se ha muerto? ¿Por qué me ha hecho un último ataque? Hostia, que nos hemos matado a la vez. Nos hemos matado a la vez, pero claro. Cuenta como que me he muerto yo. Hostia, que le he dejado a nada. A un espadazo, eh. A un espadazo le he dejado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué robada del juego! Como ya había empezado la animación de atacar. Ya ha continuado el ataque, aunque le hubiese quitado la vida. Entonces iba a morir justo al terminar esa animación. ¡Madre de Dios! ¡Qué barbaridad! No pasa nada. Lo tengo dominado. Yo creo que la clave también un poco es hablar de otros temas, ¿no? Mientras... Mientras hago el combate. Porque si me centro solo en el combate, como que lo hago peor. Pues nada. Yo creo que de hecho... No, creo no. 100%. De hecho, me empezaron a gustar tanto los juegos de decisiones por el Detroit. La verdad. El Detroit fue el primero. Yo creo que jugué de decisiones. El primero que me enamoró. Y dije, hostia, quiero jugar más juegos de este estilo. Bueno, miento. También el Life is Strange 1 fue de los primeros. Pero jugué antes al Detroit que al Life is Strange 1. Porque el Life is Strange 1 no estaba gratis. Solo estaba gratis el primer capítulo. Y el primer capítulo le probé. Luego te tenías que comprar el resto del juego si querías jugarle. Y al final me le compré. Y me encantó también, evidentemente. Luego dije, venga, voy a probar Life is Strange 2. A ver si es tan bueno como el 1. Menuda puta mierda el 2, ¿eh? O sea, una diferencia increíble. Del 1 al 2. Y el True Colors, que le jugué aquí en directo hace unos meses. Es mejor que el 2, bastante mejor. No está mal el True Colors. Pero comparado al 1, pues evidentemente. Poco tiene que hacer, la verdad. Es que el 1 es muy bueno. Y bueno. El Heavy Rain, que es el otro de esta gente del Detroit y tal. ¿Qué más juegos tienen? Tienen el Heavy Rain. El Billion 2 Souls creo que es suyo también. Juegazo. Vale. Tengo una barra de vida y una curación contra él. Genial. El Heavy Rain es juegazo. Lo único que se le notan los años ya, la verdad. Aburre un poco jugarlo. Y rejugarlo, ni te cuento. Pero es muy interesante, la verdad. Recomendable también. Y el Billion, el Billion 2 Souls. Maravilla. Y si lo jugáis con alguien, se puede jugar cooperativo con tus mandos. En local. Muy bueno también. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Buah, me encanta cuando se queda así su nea un rato, eh. Le puedo quitar muchísima vida. ¿Vale? Vale. No, 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 no. Uy. Júrate, va. Le queda poca vida, eh. Le mato. En esta le mato. En esta le mato 100%. Muerta, guardiana Silva. Era complicadillo, eh. Te diría que no tanto. O sea, no tanto como la Bruja Oscura Irene de ayer. Ayer fue una barbaridad ese combate. Pero era bastante jodidilla y tenía dos fases y cuidado, eh. Buen combate, la verdad me ha gustado mucho. Yo no era digna de ser la guardiana de la doncella blanca de la fuente. Bueno, como siempre, cuando matamos a un boss, vemos su historia, así rápidamente resumida. Creí estar a punto de encontrar la forma de salvarla de la impureza. Al final no he hecho más que huir. Pobrecitos todos, eh. Han sucumbido todos a la impureza esta. Y se han vuelto malos. La impureza siguió extendiéndose, arrasando todo a su paso. O sea, esta gente eran protectores, todos. Y buena gente. Las guardianas y los acólitos de la iglesia subterránea, todos se volvieron impuros. Algo desconocido me conduce contra mi voluntad, como si este cuerpo ya no fuera mío. Los magos me hicieron beber un elixir, me dijeron que así podría ayudar a la doncella blanca. Y para protegerla he masacrado a muchos, con mis propias manos. A ver qué habilidad me dan ahora... Buah. Hola, guapísima. ¿Es esta la locura que conlleva la impureza, o acaso es mi verdadero estado? Antes de perder la conciencia, me hubiera gustado poder ver a Sigrid. Eh... ¿Tienes las entradas? De Faisos. Guau. Vale. ¿Se lo hago ahora mismo? ¿O se lo hago...? Querida hermanita, quiero abrazarte hasta pulverizarte. ¿Se lo hago ahora mismo? Ah, bueno, no me puedes oír. Vale, pues nada. Eh... Pues te respondo por ahí. Tutu, un momentico. Ojo, guardiana silva. Ejecuta ataques múltiples con el martillo. Puedes cargar la técnica manteniendo el botón de ataque. Los ataques cargados causan más daño y curan una mayor... Ah, ya. Vale, lo hago luego. Vale, guapísima. Pues, ole, es que tenéis las entradas, eh. Un día antes. O sea, que no me toca mañana estar ahí pendiente en la cola. Vale. Y esta es la nueva habilidad que me dan para avanzar a zonas nuevas por el mapa. Alas de guardiana. Tu capacidad de evasión mejora con las alas impuras de la guardiana silva. Ojito. Técnica arcana. ¿Esto qué es? Botón de la habilidad principal que quieras utilizar cuando tu barra arcana esté lista. Tu barra arcana se va rellenando conforme tus ataques impacten a enemigos. Para ejecutar una técnica arcana de gran daño. Oh, un ataque especial, ¿no? Vale. O sea, que este boss me ha dado dos habilidades. Esa era la guardiana que escoltaba a la doncella blanca de la fuente. Entonces debemos andar cerca. Como era de esperar, la impureza no cesa su avance. Se dice que las doncellas aún impuras conservan su conciencia. Aunque el sufrimiento que trae la impureza es agónico. Bueno, yo solo espero que la protagonista no caiga en la impureza, la verdad. Purificar puede ser importante, pero no pierdas de vista tu bienestar. Claro, o sea, al purificar a todos me estoy tragando yo sin pureza, en verdad, ¿no? Creo que tú eres la única que queda. Nadie podrá recriminarte nada. Huir no es señal de debilidad. Quiero que sobrevivas y puedas ir de este reino. Un consejito que me está dando el muchacho, ¿no? Para que no caiga yo en la impureza. No deberías haber despertado, pero solo me queda confiar en ti. Perdóname. Solo tú puedes liberar a los impuros de su cruel destino. En la superficie todavía queda una zona con agua pura. Dirígete hacia la fuente en la frontera de Finisterra. ¿Y dónde está eso, tú? Aquella es... Y se queda callado. Vale, pues nuevo boss derrotado. ¿Hacia la derecha hay algo? Sí. Vale, esto es lo que salía en el tutorial. ¡Ojo! Con las alas estas ya puedo acceder a muchas zonas. Y lo mejor de todo es que sé qué zonas son. O sea que no me voy a quedar perdido. Al menos de primeras. Al menos de open. A ver, guardián a silva. Ejecuta ataques múltiples con un martillo. Me gustaría probarle, la verdad. Me voy a quitar el del veterano Gerral para probarle. Es infinito también. Es un poco igual, ¿no? Me parece exactamente igual que el del veterano Gerral. El ataque. ¿Cuál es la diferencia? Puedes cargar la técnica manteniendo pulsado el botón de ataque. Más daño y cubre una mayor aérea. ¿Y este? Ah, no. Este, perdón. Un único y devastador golpe. Lenta, pero de amplio rango y efectiva para lanzar enemigos. Pues fíjate que prefiero la del Gerral, ¿eh? Prefiero un único golpe devastador que varios golpes pequeños. Porque para dar varios golpes pequeños ya se les doy yo. Pues nada. Antes de esta zona, que no sé lo que es. Bueno, mira, aquí abajo hay algo, ¿eh? ¿Puedo ir de alguna manera, vi? No, me caigo. Me caigo para abajo. A la zonita esta que... Que me conozco bastante bien ya. Vamos, creo que es la misma zona, vaya. Pero mira, ahí arriba podía ir yo antes, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿eh? De la habilidad esta. No podía ir antes ni puedo ir ahora porque soy un inútil. Vamos a ver. Me van a matar al final. Ojo. A ver qué hay aquí. Absolutamente nada. ¡Hostias! ¡Hostias! Absolutamente nada, digo, ¿eh? Muérete ya, por Dios. El puto bicharraco este, ¿qué? Es un poco como el que vi en la otra zona, ¿no? En la de ayer que no podía pasar. Que, por cierto, ahora podré pasar ya. Agua bendita incorrupta. Aumenta la eficacia de las oraciones sanadoras. Perfecto. Me viene genial. Y por aquí, por el agua, ¿hay algo? Veamos. Hay bastantes zonas nuevas por las que puedo pasar, ¿eh? Nada, este camino es de esta zona. No me interesa, en absoluto. Me debería curar, ¿verdad? Ok. Pues nada, hablar del Detroit y Home Human me ha ayudado a matar al jefe, la verdad. Esa es la conclusión que saco de aquí. Ay, te puedo probar el ataque este especial que me acaban de dar, la verdad. Lo que pasa es que yo quiero volver a la zona de antes. No sé dónde estoy ahora mismo. Como me he caído... Vale, vale. Claro, aquí. Aquí no podía subir yo. ¡Ah! Mira dónde voy a parar. Claro, pero sin tener que... Voy a parar aquí sin tener que enfrentarme a todos los bicharracos estos pequeños que me atacaban. Me facilita bastante la vida esto, la verdad. Tirar de la palanca. Me sé la ubicación ya exacta. De las palancas. Y aquí estaba la derecha. Es la que menos ubicada tengo, ¿eh? Esta. Ay, me ha dado, la verdad. Me van a matar. El ataque de este viene bien, ¿no? ¿Para esto? Muerto. Ojo, tengo el ataque especial, ¿eh? Me gustaría utilizarle cuando tenga más vida, la verdad. No, no me acordaba que había un tío ahí. Bueno, mira. Prefiero morir. Voy a salir en el banco. En el banco este, perfecto. Maravilloso. Ahora. Por ejemplo. Esta zona es nueva. No podía llegar antes, ¿verdad? Con lo cual es nueva. Ah, pues no. ¿Qué? Ah, hostia. Conecta de forma un poco rara, ¿no? Me parece que conecta rarillo. Bueno, no, claro. Es que me he confundido yo. Creía que conectaba rarillo porque yo creía que estaba en el punto de control de aquí arriba, justo. Entonces, claro. No tenía puto sentido la conexión de zonas. Pero, claro. Al matar al boss he guardado en la sala de la derecha. Vale, vale. Me quedo arrolladísimo, digo que. Vale. Y aquí era la zona en la que podía acceder con la habilidad nueva, ¿no? ¿O no? Vale. Me he perdido un poco, ¿eh? Uy, me cierran. Ay, no, no, no. Lo de las arañas, no, por Dios. Lo he tenido que matar a todas las arañas, ¿no? Para avanzar. Venga. Una a una, venid. Pim, pam, pum, pam, pum. Aunque me hagáis daño vosotros a mí también. Me la pela. Igual no me la pela tanto, ¿eh? Igual no me la pela. A ver, vamos a ver. ¿Qué caminito era, por Dios? Es que por aquí abajo hay una chisma de estas. Es que puede ser que fuera ese. Puede ser que fuera ese. No, no es este. Vale. Igualmente, con esto del dash voy a poder acceder a la zona que no pude acceder ayer. El tema es dónde está. No me acuerdo, la verdad. No acordarme de dónde está esa zona es un poco problema. Puede ser que estuviera donde todos los magos estos. Que había una zona de agua. Puede ser. Voy a descansar aquí. Vale. Y, vale. Ya yo creo que estaba aquí. Sinceramente. Creo que estaba... No sé por qué. No les mato, siendo más fácil, la verdad. Para morir yo. Creo que estaba justo aquí a la derecha. Esto, esto. ¡Ah! No llego. A ver, tengo que llegar, ¿no? No creo que me den ya otra habilidad de dash. Ahí está. Hemos llegado. ¿Qué hay aquí? Arañas. Para empezar. Y... Zonas de estas de romper. Pero serán las mismas zonas de romper de ayer, que las he conectado. O es una zona nueva. Porque yo creo que va a ser la misma zona, ¿eh? Sí, fíjate. La zona del ascensor, tal. Vale. Es lo mismo todo. De aquí subo y hay un camino para la izquierda. Es hora de ir mirando caminos. A ver por dónde puedo ir y por dónde no. Uf, me ha reventado eso. Vale, el camino este de la izquierda necesito una habilidad. Que me permite abrir esto. Con lo cual, nada. A ver, ¿algún otro camino? Nada, ya lo siguiente es viajando rápido, básicamente, ¿no? A otras zonas. Pues nada. Otra vez la zona de las arañas. De verdad, me sale más rentable morirme y no tener que matar todas. La verdad. Pero mira, de cara a subir de nivel me viene genial esto. Hay que subir de nivel para que luego no me revienten. Y encima, tengo la habilidad esta que voy a probarla. ¡Dios bendito! Hostia, la habilidad gana esta, ¿no? ¡Qué locura! Hostia, eso para un boss puede ser muy bueno, ¿eh? Vale. Perfecto. Hora de viajar rápido a zonas anteriores. Para ir por caminos nuevos. Vamos a ver. La primera de todas. Yo creo que en las zonas del inicio, ahora sí... Que había zonas que podía ir de esta manera, ¿eh? Sin ir más lejos, esta puede ser. Voy a mirarla, que además está justo al lado de un banco. O sea, no me cuesta nada mirarla. Yo creo que justo aquí... Ay, no, pero mira. Es hacia arriba. Para ir hacia arriba no tengo ninguna habilidad. O sea que... A no ser que sea pasando, pero aquí ya pasa otra habitación distinta. Exacto, aquí ya nada. Y... A ver, voy a probar las otras. Mira, hay una 100%, que creo que es la primera, ¿no? Que no puedo porque requiere la habilidad esta de abrir las puertas de estas naranjas como la que acabo de intentar abrir. O sea que esa, absolutamente nada. Pero hay otra que no sé cómo es. O sea que... Vamos a probar. No sé dónde estoy ahora mismo. Supongo que será bajando. Exacto. Vale. La zona del inicio, ¿eh? Esto fue hace nada. Hace dos días. Esto fue el lunes. Ah, que todavía no había llegado aquí. Wow. Sala de descanso. Sala de descanso. Pum, purum, pum. La música del inicio es muy tranquilita, la verdad. Vale, pim, pam, pum. Y se supone que hay un camino en la siguiente sala ya. Pues vamos a verlo. En la siguiente sala hay un camino. Yo creo que para... En vez de volver atrás, después me suicido y aparezco en un banco. Yo creo que es mejor. Más rápido, la verdad. En esta. En esta sala hay un camino por el que no he ido. ¿Cómo accedo a ese camino? Pues a ver si lo puedo descubrir. No hay camino oculto. Uy, pues entonces no entiendo, ¿eh? A ver. Aquí ya cambié de sala, ¿no? Correcto. Hay un camino por aquí. Que no tengo ni idea. De cómo ir hacia él. No tengo ni idea de dónde está, para empezar. Curioso, la verdad. Bueno. Supongo que ya lo descubriré, ¿no? Por cierto, me miré un poco ayer por encima de los trofeos. Y el juego tiene tres finales. Es para reflexionar. Tres finales tiene el juego, ¿eh? ¿Cuál maré yo? Seguro que el peor. Vale, esta es la puerta que no puedo abrir, o sea que nada. Vale, he venido aquí para nada. Aquí no puedo descansar, así que supongo que me suicidaré, ¿no? Con los bichos. Para no tener que dar toda la puta vuelta. Matadme. A ver, la verdad que estos me quitan poca vida. Me sale mejor ir a la otra zona, que había enemigos más fuertes y que me den. Porque menuda mierda de enemigos estos, la verdad. Están para molestar solo. Estos ya me quitan más, ¿ves? Mátame, rey. Último golpe, va. Ok. Nivel 35. De 100 que hay. A viajar rápido a otra zona, vamos. A ver, yo a la primera zona que iría de viaje rápido sería o la de la derecha esta, esa, de para allá. La de la derecha azul, que yo creo que necesitaba esa habilidad también. O la de ayer, subacuática, que era el cuarto de la bruja, ¿no? Es que igual me estoy confundiendo. No, yo creo que era el cuarto de la bruja 100%. Según acabo de ver el mapa, el punto rojo y la sala azul y tal, yo creo que era esta 100%. Así que vamos. Además, me acuerdo más o menos del camino. El tema es que no me molesten los magos. A ver, está todo abierto al menos, ¿eh? Muerto. Queda por el agua, ¿no? Sí, creo que era por el agua. Lo único que tenía que accionar la palanca, ¿no? Porque va a estar cerrada ahora. Correcto. Pues vamos a accionar. Debería matar a todos los bichitos estos del agua, ¿eh? Para que no me molesten tanto. Va, vamos. Speedrun. No, ahora con la habilidad esta del R2, yo creo que voy más rápido, ¿eh? En todas las zonas. Yo creo que ya no se me resiste nada. Pim, pam, pum, pam. Arriba. Todo recto. Ole, ya estamos. Vale. Esto me llevaba a la zona esta. Y yo viendo lo que acabo de ver de que era un nido enorme de mosquitos de esos, yo creo que este tampoco va a ser un boss. Yo creía que era un boss, pero no lo es. Yo creo, ¿eh? Ay, mierda, nada. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. ¿Es un boss este bicho de aquí? Es un nido, ¿no? Madre de Dios. Es un nido espectacular. ¿Cómo mato yo a esto, tío? A ver, tiene poca vida. Le he dejado a poca vida. Pero, madre del amor hermoso. ¿Cómo esquivo sus ataques? Eso es imposible. Imagínate hacerle una nojita a ese bicho. Qué locura. Vale. A ver, tiene más sentido que no sea un boss teniendo en cuenta dónde está el banco para ir a por él, ¿sabes? Si fuese un boss, sería una tortura la zona en la que está, ¿sabes? O sea, que bien. Dentro de lo que cabe, oye. Pero he hecho bien, he hecho bien en recordar esta zona. Porque si no me acordase de ella, quizá estaría ahora un poco perdido de no saber a dónde ir con la habilidad tan nueva. Gracias a que me he acordado de esto, que ayer lo intenté y no pude. Pude ir por aquí. Y a lo mejor hay un camino nuevo. O simplemente hay un chisme de estos que me aumenta las curaciones o me aumenta cualquier cosa, ¿eh? Cuidado. Ah, quería yo sin que me dieran nada de daño. Pum, pam, pum. Le voy a hacer el ataque este rápido nada más empezar. Cúrate. Bien. Ojo, qué bien lo estoy haciendo. Y le termino con el mega ataque este arcano nuevo. Muerto. ¿Qué obtengo a cambio? Una palanca. Vale, una palanca supongo que para ir a otra zona. O bueno, para salir. Quizá, ¿no? Claro, se ha cerrado, esto es para salir. Exactamente. Vale. Pues otra zona aquí a la derecha. Con su propio banco. Y una nota. Libro de registros de Faden 3. Finalmente, tras largas negociaciones, he conseguido que me dieran permiso para investigar el área prohibida. He de decir, no obstante, que Grupo Nacional Mágico me parece un nombre muy poco serio. Estoy junto a mi ayudante, Miro. Aquí me parece no gustar el diseño de mis máscaras. Admito su valía como maga, pero su gusto estético deja mucho que desear. Bueno, tranquilito. Equipar reliquias. Tengo dos ranuras que no estoy utilizando. Aumento. Uh, dámelo, pero ya. ¿Y hay alguna más que me interese? Vale. Lo del anillo de manisa. O sea, creía que no sabía para qué se utilizaba, pero me viene genial porque significa que tengo más usos de las habilidades. O sea, puedo utilizar más veces el combo este que utilizo yo. Es una barbaridad, entonces, ¿eh? Lo que pasa que, claro, que me quito. No me voy a quitar, reducir el daño que recibo ni aumentar mis ataques. O sea, que me voy a aumentar de momento los PV máximos y hasta que encuentre otra ranura, y luego ya cuando la encuentre, pues me pongo el anillo de manisa, si acaso. Recuerdos, nada, estos son los bosses que me he enfrentado. Guardiana Sigrid, el primer boss del juego, un poco tutorial, así facilito. Veterano Gerral, aquí ya se complicaron las cosas. Brujo Oscura Irene, le hicimos ayer, jodidísimo. Guardiana Silva, le hemos hecho hoy, bastante complicado, pero hemos podido. Prosigo. Esto parece zona nueva completamente, ¿eh? Con ascensores, con otro diseño y tal, ¿eh? Cuidado, zona nueva. A partir de este punto hay una neblina impura. El simple acto de inhalarla es peligroso. Área prohibida, ¿eh? Si tan solo tuviéramos algún objeto mágico que te protegiera ante ella, vale. Sí, vamos, que es mala idea venir aquí en este momento del juego, ¿no? Porque me revientan. O sea, básicamente no puedo avanzar por aquí. Hasta que no tenga un objeto que me lo permita. Voy a matar a estos igualmente. Yo todo lo que puedo hacer lo hago, ¿eh? Yo, quiero decir, yo si puedo ir por aquí, por ejemplo, yo voy. Por ver que me encuentro. Uy, buena música esta zona, ¿eh? Voy a morir, así que cúrate. No creo que puedo ir muy lejos, la verdad. Sin la... ...protección ante la neblina esta. De hecho, es que ya... ¿Por aquí? Por aquí puedo, vale. Oye, a lo mejor está hecho para que la protección te la den justo en esta zona, ¿eh? Y puedas hacerte todo esto. Porque sí que hay ciertos huecos que parece que está hecho como un camino adrede. Para que vayas por aquí. Sin la protección. O sea, cuidado. Vale, por aquí no puedo ir. En absoluto. Ahí está prohibido. Está todo lleno de niebla. O sea que nada. Eh... ¿Qué más? ¿Puedo ir por alguna otra zona o ya está prohibidísimo? Por aquí puedo ir. Vale, por aquí puedo ir también, ¿eh? Y por aquí abajo... Por aquí abajo también y me lleva a una zona nueva, ¿eh? A ver. ¡Uh! Vale, este parece posible camino, ¿eh? Por el que puedo ir sin la protección. Cuidado con este enemigo, me mató, tío. Ataca muy rápido, ¿eh? Bueno, al menos ya sé que por la izquierda no puedo ir. Voy a probar la otra zona de la derecha. Y si por ahí tampoco, pues ya tengo una zona clara por donde ir, ¿no? Ok. Y aún así no sigue faltando otra zona, ¿eh? O sea que hoy, en el directo de hoy, después del jefe, no me pierdo. Que está siendo muy... Estaba siendo muy típico justo después del jefe perderme. Y no saber por dónde avanzar. Y estar tiempo ahí pensando... Joder, ¿y por dónde voy? Y voy a explorar esto. A ver si puedo ir por aquí. Y... Pero... Hoy parece que eso no va a ocurrir. No. Me he metido de lleno ahí. Vale, por ahí abajo puedo ir comprobado. Así que voy a ver por aquí. Que no está tan claro. Nivel 37. Me gustaría saber si lo del nivel de verdad te ayuda en algo. En plan... Vale, mira. Hay camino también por la derecha, ¿eh? No. No hay camino. Hay niebla. Pues nada. Hay un solo camino disponible en esta zona, ¿eh? De momento. Vamos para abajo. Hostia. Que me he comido niebla. Chicas, tan difícil es no respirar, también te digo. No respires mientras estás en la niebla, aunque sean unos segunditos. Aquí fue donde tuvo lugar la última batalla que liberamos los antiguos. Y está cerrado. O sea, que no puedo hacer nada. Vale. Todo apunta, a no ser que haya un camino oculto o algo por aquí. Vale. Por esta zona no puedo hacer absolutamente nada. Necesito una protección. De lo que sea. Voy a intentar matar a este enemigo, que le he cogido rabia ya. Porque ataca muy rápido. Perfecto. Y en vez de suicidarme, voy a intentar subir yo al banco y ya está. O sea, que la nueva zona que desbloqueo al matar al bicho este, no puedo acceder. Vale. Supongo que entiendo, ¿no? Entonces ya solo me queda una opción, que yo sepa. Una opción de camino. Como esa opción me falle también, sí que voy a estar perdido al final. Viaje rápido. Vamos a por... Buah, mira, todo el camino que desbloqueo aquí. Lo que pasa es que, claro, está todo en puntos rojos porque no puedo acceder. Miento. Tengo dos opciones de camino, ¿eh? Mínimo. Tengo cuarto de la bruja. Todas esas a la derecha hay camino fijo. Y luego... Esta era la que iba a mirar en principio. Pero me he dado cuenta que es que encima hay otra. Más arriba también. O sea que... De hecho, voy a ir primero a la de más arriba. Porque es la más fácil, la más rápida de ir. Es nada más ir al viaje rápido a la derecha, o sea que... Venga. ¿Cómo llegaba aquí? Pasaba por una puerta o algo así, ¿no? ¿O era por aquí abajo? Ah, era por aquí abajo. Vale. Esta 100% no, entonces, ¿eh? Esta 100% no porque creo que... Era una zona que estaba cerrada. Y tenía que abrirla desde el otro lado. O sea que esta, por mucha habilidad que tenga... Yo creo que... Nanai, ¿no? Si recuerdo bien. Exacto, esta. Agar a la puerta. Pues nada. Uno de tres, comprobado. Que no puedo ir. ¿Me dará tiempo hoy a un segundo boss? Porque esto de empezar los directos con un boss, nada más empezar, me... Me perturba un poco, ¿eh? Me perturba nada más empezar el directo con un boss y luego ya nada. Estaría mejor, de hecho, acabar los directos con un boss, no empezarlo. Pero bueno. Viaje rápido. Vamos a la otra que era... Esta. Este ya tiene un camino más larguito, pero bueno. Aquí estamos. Hacia arriba o hacia la derecha, va un poco igual. Voy a ir hacia arriba primero. Vale. Y aquí hacia la derecha. O sea, ahí arriba, ¿no? Ok. Mira, aquí antes no podía llegar. Sedimento impuro. Se va para la música, ¿eh? Ah, la zona nevada. Es verdad que la zona nevada separaba la música. Vale, no me acuerdo que había en la zona nevada para que no pudiera pasar. Esto lo miré ayer también. Y estaban los cuervos y tal. Y vale. Ahora puedo llegar a la zona nevada, ¿no? Correcto. Pues nueva zona. Nueva zona. No sé qué habrá aquí abajo. Igual bajo para comprobarlo. Agua. Vale. Y en el agua que hay, aparte de bichos molestos... ¿No hay nada? O sea, es un poco castigo... Ah, vale. Furia impura, dame. Claro, ahora el tema es cómo salgo, ¿no? Por aquí. Vale, ¿eh? Oye, era por ser curioso, simplemente. Podemos continuar. Vale, pues luce que la zona de hoy va a ser zona nevada, ¿eh? No tan sangrentada a uno. Día uno. Caballeros, soldados, pecadores e incluso magos deberían movilizarse para luchar en el fuerte gemelo. Al parecer, la bruja oscura se ofreció para ayudar. Nunca entenderé a estos excéntricos del círculo mágico. Día cinco. Han pasado cinco días desde que comenzó nuestra guerra contra los impuros. Hay tantos que no se ve otra cosa allá en el horizonte. Cinemática. Te veo tranquila, ¿no tienes frío? Este amuleto debe ser muy útil si es capaz de protegerte ante el frío. ¿Qué amuleto tengo yo contra el frío? Es que yo era muy susceptible al frío, ¿sabes? Así que ahora una de las ventajas de tener esta forma es que no puedo sentir nada. Aunque también es un poco desolador. Y si tomamos un pequeño descanso y así entras en calor antes de continuar, descansar. Guardar. Y nada. Yo creo que si me dicen encima lo de te puedes tomar un descanso antes de continuar, es que esta zona... Es una zona-zona. En plan zona grande, con su voz al final y sus cositas. A ver. Fuerte gemelo. Genial. No me gusta ir a la derecha de primera siempre, con lo cual... Yo soy antes de ir a los caminos que parecen secundarios, primero. Así que vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? ¿Qué hay aquí? Una zona nueva con... Bueno, nueva... Voy a matar a este pesado, yo creo. Quita muchísima vida, ¿no? El del agua, el gilipollas. Muerto. Vale. No hay absolutamente nada en el agua, ¿eh? Coño. Y ese bicho que ha salido para asustarme, ¿qué? ¡Hostias! Mucha vida el bicho este. Mucha vida y mucho daño. Cúrate. Vale. Más agua. No voy a matar a todos los bichos porque es un coñazo. Pero aquí hay algo. ¡Hostia! He venido a una zona oculta, ¿eh? Acuática. Vale, ¿esto conectará con la otra zona? ¿Puede ser? Sedimiento impuro 30. ¡Guau, eh! Es una barbaridad. Es que son zonas muy grandes, ¿eh? Como para explorar así de chill. ¡Perfecto! Esto conecta con la otra zona. O sea que lo primero que voy a hacer es abrirlo. Y ahora ya me exploro todo poco a poco. Toda esta zona. Me compensa matar a los bichos, tío. Para que no sean pesados. Puede ser, ¿no? Al menos a estos. A los que me disparan bolitas. A los otros les ignoro y listo. ¿Qué ha sido eso? ¿Esto es el ataque fuerte sin querer o qué? Vale, por aquí no hay nada más. Por ahí arriba no puedo ir. Así que... Sigo hacia abajo. Aunque hacia abajo está el camino principal. O sea que voy a ver qué hay aquí. Salting Bankies. Aquí tiene que haber algo en los cajones estos, ¿no? En los barriles. Pues no hay una puta mierda. Ok. Bueno, en fin. Todo va para el final. A lo mismo. Que es la zona esta. No hay nada oculto, ¿no? Vale. Entonces, ¿realmente esta zona para qué mierda sirve? ¿Para conectar la anterior y esta o qué? Vale. Pues nada, ya está, zona explorada. Me molestan mucho los putos enemigos del agua, ¿eh? No me gustan. Los que son como caballitos. Que van súper rápido. Y este enemigo me parece un coñazo también, ¿eh? Le voy a utilizar el ataque a este. Buah, le reviento. Qué barbaridad. Qué barbaridad el combo este. No sé si habrá un combo mejor, la verdad, a lo largo del juego, ¿eh? Pero me flipa. Coño, miniboss. Miniboss. Guardia decadente. Miniboss sin música y sin nada, ¿eh? Cúrate ya. Joder, semejante explosión le he hecho. Cúrate. Y me queda una curación, así que no sé yo, ¿eh? Una curación y él mitad de vida. Buah, ahí le he reventado. Las cosas como son. Le he hecho mal el ataque a este. Corre, corre, corre. Aprovecha. Dispara. Muerto. Guardia decadente. Muerto. Y subo de nivel. ¿Cuánto cansancio? Purificar. Madre mía. Los minijefes no son complicados. Los minijefes son asequibles. Lo que pasa es que al no tener un punto de guarda cerca, como sí que tienen los bosses, es más coñazo. Guardia decadente. Yo creo que con esta puedo abrir cierta puerta roja que estaba en plena pared, ¿no? Y tienes que atacarla de forma horizontal. Puede ser. Vale, ahora cuidado porque estoy a nada de vida. También te digo, si no hay nada más en esta zona... Uf, es que hay una zona roja ahí por la que puedo ir. Pero vamos, ya me dirás tú dónde. Vale, mira, 100% me van a dar la habilidad de engancharme a tirolinas y a cosas. Pero ya, 200%. Porque si hay una zona ahí... Es que vamos, me la dan... 4000%. Así que nada. Vamos, volvemos al banco. Volvemos al banquito para cambiar de zona. Esta es la del fuerte gemelo. No quería ir aquí. Aquí. Configurar. Descubro la nueva. Me las dan ya a nivel máximo, ¿eh? A nivel 3. Que las primeras que me dan me las daban a nivel 1. Vale. Y aparte de la de la derecha, que es la del fuerte gemelo, hay una... Hay otra zona que está para allá, pero... No tengo nada para ir. O sea que... Si solo tengo esto... No sé qué necesito para ir, pero no tengo ahora mismo. Fuerte gemelo. Nueva zona. Pim, pam. Pum. Ascensor, tal. Bueno. Zona grande. Esto es evidente, ¿no? Voy primero por abajo, yo creo. Del fuerte gemelo se ha hablado muchísimo, ¿eh? Las notas y tal. Se ha hablado un montón de esta zona. De hecho, es la zona de la que viene el guardián este que tenemos al lado peleando, ¿no? Donde peleó él. No estoy utilizando el parry porque es muy difícil de usar, ¿eh? Mira, eso lo utilizo sin querer, pero bueno. Mejor para no utilizarlo. Ya que lo tengo. Tengo que curarme. Nivel 39. Vamos subiendo. Vale, y el vicerraco ese vuelve a bajar. Perfecto. Y mira, ese que ya lo tenemos. Si es que es mejor que lo utilice solo el juego. Porque si no, yo no lo utilizo. Me lo voy a guardar todo el rato y guardar y guardar y al final no lo voy a utilizar nunca. Ya verás. Vale. Música como esperanzadora, ¿eh? Tururú, tururú. Me tengo que curar. Perfecto. Buah, si me da un martillito de esos me quita mucha vida, ¿eh? Venga, última curación. Pim, pam, pum. Pam, pum, va. Otro martillito. Aquí zona oculta. Que tiene una palanca. Que abre esto y ahí atajo. Perfecto. Vale. Vale, y por ahí ya se va arriba. Supongo que será el camino principal. Porque aquí lo que hay es... Anda. Mira. Ah, el ascensor llegaba aquí. Creía yo que llevaba a otra habitación o algo así. Que va, que va. Lleva aquí arriba. Voy a volver a utilizarle para matar a este bicho. A ver si no me matará a mí. Y que yo sepa... Todos los enemigos de aquí muertos, ¿no? Pues vuelvo atrás. Me pongo... La habilidad que me acaban de dar. Que la necesitaré. Vale, guapísima. Gastro inundinitis. Perfecto. En fin. Amorcito. No sales de una y te metes en otra. Bueno, ya saliste de una, pero... Que poco te respeta tu cuerpo, oye. A ver. ¿Cuál es la habilidad? No es la de la guardiana silva. No es esta. ¿Cuál es? A ver. No te respeta. Esta, guardia decadente. Vale. Con esta habilidad puedo abrir la puerta a esa roja, que yo sepa, ¿eh? Al menos... Creo. Voy a intentarlo. Muerto. Muerto. Además, lo bueno es que subes el ascensor y como ya he desbloqueado el atajo... Lo tengo aquí al lado. A ver. A lo mejor con el ataque fuerte. Mmm. Estoy intentando utilizar la... La megabilidad. Con esto. No sé cómo hacerlo con más potencia. Es lo que estoy buscando, básicamente. Súper fuerza con esto. Hay otra opción. Que sea con la... Con la otra. Con la de la guardiana silva. A ver. Me da mal que tengo un banco aquí al lado. Voy probando. A ver. Configurar. Me quito esta. Y me pongo guardiana silva. A ver. Es que esta sí. Hace ataques en... Esta hace ataques hacia adelante. Puede ser. Así que vamos a ver. A comprobarlo. Pin, pam. Para arriba. Que me podría haber puesto todas a la vez. Y así no tengo que volver al banco cada vez que quiera probarlo, ¿no? Pero bueno. He utilizado el mega ataque. Para ver si así... Lo destruía. Pero ni así, ¿eh? Tiene que haber alguna forma de romperlo con lo que tengo ya, ¿eh? Seguro. Lo que pasa es que no sé hacerlo, yo creo. Igual que cuando estaba esto en el suelo. Que no sabía cómo romperlo. Pues tiene que haber alguna forma. Porque no sabía cómo romperlo. Pero resulta que era con una cosa que ya tenía. Con el veterano Gerald. O sea que... Pues no sé. Es que ya solo me falta ponerme a este. Pero este no es. Porque ya probé a romper una pared así. Yo te diría que es este. Te diría que es la guardia decadente, pero no sé utilizarla bien. ¿No? Bueno, me voy a poner el martillo de Gerald. Si puedo abrirlo con él bien. Y si no, pues al menos es la habilidad que me llevo siempre. O sea que... No tengo que volver al banco ya. Si funciona bien. Si no, me voy para el camino de la derecha. ¿Sabes? ¿Sabes? Kabumba. Y Kabumba. ¿Y otra? Nah, es que no lo abre. Nah. Digo, a lo mejor haciendo el truco al caer desde arriba o algo así. Nah, ni de coña. Tenga, pum. Voy a intentar hacerlo con el ataque especial. Nivel 40, ¿eh? Estamos cerquita del 100 ya. Voy a intentar hacerlo con el ataque especial. Bof. Vamos. A ver si la abro así. Coño, cabrón, pero... Pero golpea. No hagas una onda expansiva de mierda. Nada. No es por aquí. Comprobao. O sea, no es así. Vale. Pues es por aquí arriba el camino. A este le reviento con este ataque, ¿eh? Con el combo. Ala, para abajo. Me tengo que curar. Eh, muchacho, ven. Que os hago el ataque a los dos. Hay que amortizar. Hay que ahorrar. ¿Qué queréis que le haga? Tuturum, tuturum. Muerto. Me apuro que estoy en la mierda más absoluta. Pumba. Ole. La veo zona un poco liosa esta, la verdad. Porque hay como tantos caminos para ir al mismo sitio. Y tantas subidas y tantas bajadas. Y venga. Pero bueno. Tú, maldito pesado. Muérete. Vale. Esto es con la palanca de arriba. Que la he visto. Genial. Totoro, totoro, totoro. Nivel 41. Subo muy rápido de nivel a veces, ¿eh? Oh, mira. Esto de aquí sí que lo puedo romper con el veterano Gerard. O sea, que he hecho muy bien en dejarme este puesto al final. ¿Desde aquí arriba sirve? A ver. A ver que soy tonto. No sé hacer el ataque hacia abajo ahora. A ver, coño. ¿Cómo hacía el ataque hacia abajo? ¿Cómo hacía el ataque hacia abajo? Bueno, no era eso lo que quería hacer. Vamos a ver. Que soy imbécil yo ahora. Habilidades. Gerard. ¿Era con esta, verdad? Claro que era con esta, coño. No sé. He ido por aquí porque... Ahí está. Pero termino bajando aquí. Bueno, mira. Me sirve para recuperarme. Hostia, no me acuerdo de cómo se hacía el ataque ese del Gerard. No me gusta nada guardar, ya que estoy... No sé. Flipando un poco, ¿eh? Hombre, es que en teoría debería ser tan fácil como darle hacia abajo, ¿no? En ajustes me sale... Me salen los controles o algo. Gancho L2. Gancho, el cual no tengo aún. Con lo cual me hacen un poco de spoiler aquí. Pues no sé, tío. Rarillo, ¿eh? Voy a morir. Si no me curo, así que me curo. Y por aquí, pues vete tú a saber en qué zona he estado ya, la verdad. Bastante perdido, ¿eh? Claro, yo quería ir ahí abajo. Ah, pero para ir ahí abajo es rompiendo esto. ¡Magnífico! ¡Muertos! ¡Magnífico! Algo estoy haciendo mal. No sé, la verdad. No sé cómo era eso. No sé por qué intento ir por aquí, tío. ¡Soy gilipollas! ¡Oh, hostia! ¡Ah, hostia! Lo entiendo. Vale, vale, vale. Hay un camino ahí. Oculto, ¿verdad? Me parece haberlo visto. Me parece haber visto un camino oculto ahí. Hombre, es que si no, no tiene sentido que hayas abajado ahí. Sinceramente. Algo tenía que haber. Vale, vale. Pues voy a intentar pillarla, ¿eh? ¿Por qué se regeneran estos? No, los han regenerado estos, ¿no? Lo que pasa es que hay otros dos arriba. Vale. Estos son los que he matado. Vale. Voy a volver a bajar. ¡No! Hostia, está difícil, ¿eh? Es nada más. Cámbiate pantalla. Darte un chisme a la derecha. Es nada más cambiar de pantalla. Lo bueno, que da igual las vidas que pierda y tal, porque... Si consigo eso, si consigo llegar ahí, tengo el banco al lado. O sea... Me curo y listo. Y luego ya por aquí iría a la derecha, supongo, ¿no? A no ser que sepa romper eso de repente. Que me está rayando muchísimo porque yo sabía romper esto. Lo rompí el otro día. Pero no sé con qué puto botón es. ¡Eh! Eh, lo acababa de hacer. Lo acababa de hacer. No sé cómo lo he hecho. Va. Oye. Me he ido lo más a la derecha posible. Nada, nada. Pues dejo de intentarlo. A lo mejor es que no hay nada y me he rayado yo. Porque vamos. Es que he hecho así en cuanto he visto que he cambiado de pantalla. De hecho, lo he tocado. A lo mejor tengo que romperlo. Vete dos a ver. Vete dos a ver. No lo voy a volver a intentar, la verdad. Porque es un coñazo. Tiene que estar subiendo y bajando todo el rato, ¿sabes? Así que que le den, la verdad. Eh... Y que le den a esto también, porque al final es para mejorar una cosa, pero me raya mucho. Que yo antes sabía hacerlo y que lo acaba de hacer encima. Mira. No entiendo. ¿Qué es? ¿Cuando le da la gana hacerlo? Pero claro, estando en el aire no lo hace. Lo hace solo así. Y así no me sirve porque tiene que ser desde alto. Además, coño, que no era así. No era dándole dos veces al círculo, como estoy haciendo. Nada, pues lo voy a... Ya lo haré. No sé. No sé cómo hacerlo, la verdad. Se me ha olvidado hacer un ataque. Un ataque importante, por otro lado. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, va! Muerto. Ah, mira, esta es la zona de antes. Esta es la zona de antes. Así que... Vale, aquí tenía que abrir la puerta que estaba ahí arriba. Lo que pasa es que luego me he distraído con lo otro, etcétera. Y porque me han tirado también. Voy fatal de vida, ¿vale? O sea, ya estáis viendo que... Ahora mismo no tengo vida, podríamos decir. ¡Pum, pum! Me sirve. Para acabar con el rápido me sirve, la verdad. Lo he hecho sin querer, como siempre. Así te voy a sacar desde lejos porque... Me puedes dar por culo bastante, sin quererlo. Y puerta abierta. Ya, aunque muera, esa puerta está abierta. Con lo cual ya ahora me va a molestar. Insisto que ahí me podré enganchar en algún momento, pero de momento no. Y nada, vamos. Siguiente zona. Voy a morir aquí ya. Bueno, no más entrar, pero no pasa nada. Eh... Pedazo de putada lo del martillo, de verdad. Putadón. No sé cómo hacerlo. Vale, guapísima. Es que no puede ser que se me haya olvidado un ataque. Es que es flipo. Y eso de... La pared que está en vertical, pues no sé. Eso ya sí que no sé 100% cómo romperlo. Vale, a ver. Zona nueva. De enemigos. Pim. Eh... A ver si puedo atacar a... A la vez a estos. Con el wombo combo. Pimba. Cúrate. Pim, pam, pum, pam, va. Ole. Para arriba. A por este. Hijo de puta, eh. Vale. Queda el arquerito. Y por aquí a la derecha. Vale. ¿Qué hago? ¿Bajo por aquí o por el otro lado? Yo creo que da igual exactamente. Efectivamente. Daba igual. No quiero morir, la verdad. Y no voy a morir porque soy el mejor, evidentemente. Pim, pum, pam. Para abajo. Cuidado. Cuidado. Muerto. Y tú, muerto. Los de los martillitos son fáciles de matar. Pero como te dé un martillito, te quita media vida, eh. O sea, que es peligroso. Y los cuervos, no sé por qué desaparecen. Esos nos toca pelotas, la verdad. La música del juego es chulísima, eh. Nivel 43. Uy, ese era peligroso. De los que hacían muchos ataques a la vez. Eh, arquerito. Allí hay otra palanca. ¿Qué? ¿Y esto es para salir? Escúchame, he terminado la misma zona. Me he perdido y he terminado exactamente la misma zona que antes. ¿Qué acabo de hacer exactamente? Acabo de ir por aquí, ¿verdad? Y el camino era por aquí. Viva la madre que me maría, oye. ¿Qué forma más ridícula de perderme? Joder. Es una zona que ya me había hecho. De enemigos. Por confusión absoluta. Eh, vale. A esto les voy a intentar ignorar. Pero es que igual me sale mejor matarles. Porque si les ignoro me matan ellos a mí, la verdad. Oye, ¿cuántos pretendéis venir a la vez? Pim, pam, pum, pam, pum. Buah. Me encanta el ataque fuerte, eh. Vale. Mira, ya acabo con ellos. Que me sirve para subir de nivel también. Y así no me molestan, la verdad. Magnífico. Y donde tengo que ir es aquí. Aquí quería yo ir. No a la zona anterior. Que ya he repetido dos veces. Aquí. Vale. Ven, amigo. Hablando de amigo. El amigo que va a Simulator, ¿qué tal? ¿Juegazo para pasarme en directo o qué? Oh, mira. Fragmento a boleto. Es importante romper barriles, eh. Parece que no. Vale. Por aquí a la derecha hay camino nuevo, eh. Lo que pasa es que antes, evidentemente, voy a abrir el atajo. Para cuando quiera ir para allá, no tener que darme toda la vuelta. Vale. Pues perfecto. Camino nuevo. Todos los atajos descubiertos. Me falta aprender a utilizar el martillo del guerra, el de mierda. Hostia, un dragón, eh. Un dragón y se supone que es un enemigo normal. No es un mini jefe ni nada. O sea, acabará varios de estos. Vale. Pues tienen bastante vida. Nivel 43. Otro dragón. Pim, pum, pam. Si le puedo atacar de lejos, oye, yo por mí mejor, eh. Le echo sin querer el ataque fuerte. Y aquí, ¿puedo ir por la derecha o por aquí abajo? Por aquí abajo, voy a parar a un banco nuevo, eh. Estoy en el patio. Zona completamente nueva. Leer. No tan sangrentada 2. Día 10. Incluso la doncella blanca de la fuente está agotada. Si ella cae, será nuestro fin. Día 15. Me pregunto qué hacer una vez repelamos a los impuros. ¿Qué pensará mi familia a conocer mi estado? Con este cuerpo inmortal no sería tan distinto de un impuro. El diluvio mortal. Aquí cae en forma de nieve. Hasta que comenzó el diluvio mortal, este fuerte mantenía a los impuros a raya. Muerto. Puede ser que hoy terminemos por un boss, eh. Por poder. Y no lo digo inventándome, lo digo porque estamos terminando la zona helada. Al terminar una zona, habrá bosses, imagino. Nota en la pared. Más adelante se encuentra la estancia de Ulf, el caballero loco. El boss de la zona. Es difícil comunicarse con él debido a su temperamento iracundo, por lo que se recomienda no acercarse a él. En caso de necesario, de necesitarlo, informen antes al comandante de los caballeros. Mira, y para romper esta puta pared, necesito aprender a hacer eso. A lo de la lanza está recta. No sé hacerlo de momento. Me tienen que enseñar. Pero vamos, algo me dice que no me van a enseñar. Y voy a tener que ingeniármelas yo para pasar por ahí. Porque no te enseñan una mierda en este juego, la verdad. Te sueltan. Vale, ánimo. Tú puedes. Ya está. Qué gustito da, eh, cuando... Espérate que me matan los cuervos al final. Qué gustito da cuando le hacen daño a tantos a la vez. De enemigos. Cuidado. Me da miedo ir por aquí, la verdad. No sé a qué esté el boss ya. Un por un. Estas cosas que me van dando, la verdad no sé qué son. Quizás son los sedimentos estos, pero como vienen de menos en menos, como que ni aparece. Que las he conseguido, ¿sabes? Vale. Pues nada, aquí solo había sedimentos de estos para mejorar. Que por cierto, me tengo que mejorar las habilidades ya. Tengo que empezar a mejorarme cosas. Y nada, esta habitación, quitando la puerta esa por la que no sé pasar, yo diría que está, ¿no? Eso, lo hago sin querer totalmente. Pum, bam, pum. Cuando he dicho, yo diría que está esta habitación ya, no contaba con que en la parte de arriba había más cosas, ¿eh? Vale, ahí hay como una gárgola. Soy una gárgola. Pero a ver cómo llego ahí, ¿sabes? De noche salimos para deshacer. Eh, pues nada. Enemigos fuera. Subo. Interactuar. Uy. ¿Dónde me subes? Bueno, es que es... De verdad, el mapa es lioso de cojones. El juego está muy bien. Ahora, el mapa... Tiene 400.000 zonas, ¿eh? Cada... Hostia, me ha matado. Me ha matado el puto bichito este de mierda. Bueno, a ver... A ver si me encuentro ahora donde estaba. Estoy en el patio. Evidentemente, no voy a volver a matar a los que ya he matado. Con lo cual, voy por aquí. Y yo creo que me voy a encontrar fácil, la verdad. A ver... Ahí está. Ahí arriba. Ahí arriba. Perfecto. Me he encontrado. Me han quitado la mitad de la vida. Pero bueno. Baja el ascensor para acá, anda. ¡Joder! Hostia, agua envenenada también. Vale, me curo. Venga. Cuidadito aquí que hay agua envenenada. Y todo para conseguir un sedimento impuro. Perfecto. Este es el puto bicho que lo ha matado antes. Creo. Y por aquí voy a otra zona. A ver qué hay aquí. Vale. Si les puedo matar con las habilidades, de verdad, me facilitan mucho la vida. Al principio no las estaba utilizando tanto porque no sabía muy bien cómo funcionaban. Pero las habilidades son ultra necesarias. Puedo subir más arriba. Me he bajado porque... ¿Y este bicho arrajo? Podría ser un miniboss perfectamente este bicho, ¿eh? Vale, dos pájaros de un tiro aquí. Bueno. No me han matado de... Puto milagro. Pero seguramente muera ahora. Porque a ver qué hago con la vida que tengo contra todos estos. Lo bueno es que a ver si pillo algún atajo o algo así antes de que me maten. O alguna habilidad o un algo. ¿No me dais nada? Hombre, al arquerito le puedo matar, ¿no? A ti te puedo ignorar. Y a ver qué hay aquí. Así no tengo que volver, la verdad. Es que hay otro puto camino. Al final todo conecta. Esto conecta con la zona del dragón. Que no he ido antes porque me he tirado para abajo. Pero está todo conectado. Entonces. Realmente. No me falta tanto por explorar de aquí, ¿no? Parece que sí. Porque es todo un puto caos. Y hay 400 millones de caminos. Pero realmente. Es una cosa muy diferente. Yo voy por aquí. No sé cómo estoy sobreviviendo a todo esto, la verdad. Con la vida que tengo. No sé cómo estoy haciendo para que no me den ni un toque. Ahora ya sí que puedo subir para aquí arriba. Porque es lo único que me falta, ¿no? Bueno, claro. Me queda el camino este de la derecha también. ¿Dónde hay otro descanso? Genial. Guardamos. Y pillo esto. No te dejó en ir tres. Mi hermana sonrió hasta el momento de su muerte. Con amor sostuvo a Julius en sus brazos y me lo entregó. Quería que él viviese una vida normal. Ya he tomado una decisión. Contradiré las leyes de los oscuros y crearé a Julius. Haré todo lo posible para que sea él quien decida su propio futuro. Yo creo que al matar al boss de esta zona, creo o no, lo aseguro, me dan la habilidad de las tirolinas. Porque justo en esta zona hay mucha tirolina. O sea que yo creo que... Toca tirolinas al completar este boss. Sé que a estos enemigos no les he matado. Al menos esto creo. Pero... Es que no me apetece matarles, ¿sabes? Me apetece ignorarles un poco y ver qué hay por aquí sin morir. ¿Esto ha conectado con algo? Oh no, porque es la primera vez que veo un dragón aquí dentro del edificio. Con lo cual nada, es nuevo. Bueno, un barril de estos. No uno, sino dos. Vale. Tienen que estar protegiendo algo bueno, ¿no? Mira. Joder, otro área de descanso, ¿eh? Monumento del viento. Y encima ha abierto un atajo. Hay otro atajo por otro lado. Y aquí tengo que necesitar la habilidad esta. Para bajar. Bueno. Nivel 45. He subido una barbaridad de repente. Voy a matarles a distancia. Al menos lo que me dejen, matarles a distancia. Bien. Pim, pam, pum, pam, pum, pam, pum. No vengas. Perfecto. Nivel 46. Dragóncín. Ojo, pero no es un dragóncín normal, ¿eh? Dragóncín de tóxico. Lo flipas. Por aquí no entran, ¿no? Vale. Me puedo aprovechar de que por ahí no entran. Y reventarles. Ven, dragóncito. No te vayas, desgraciado. Ok. Pim, pam, pum, pam, pum. Hostia, que este sí que entra. Corre. Madre mía, menuda lagartija. Cómo se ha colado por ahí, ¿no? Vale. La pregunta es, ¿yo venía de aquí? Es importante saberlo esto, creo que sí. Yo venía de aquí. Con lo cual... Eh... ¿Puedo ir a alguna otra zona? No, porque por ahí arriba no llego ni de putísima coña. Y por aquí no hay nada más. Vale. Esta habitación. La cual también... Ignorea a los enemigos completamente. A ver qué más contiene. ¡Uh! Uno de estos es romper. Con esto abro un atajo. Pillo una curación. Subo para arriba. Tío, la de camino es que hay... De verdad, es acojonante. ¿Qué enemigo es este ahora, tío? Un ojo. Entiendo. Vale, a ver. Por aquí abajo... Está el salimiento impuro. Por 30. O sea que genial. He hecho genial el menú de aquí. Lo malo que ahora... A ver cómo vuelvo a donde estabas. Porque he bajado una de zonas que lo flipas. Ah, no. No tanto. Da gustito en el fondo ignorarles, eh. Vale. Ya vuelvo a estar aquí. Aquí arriba. Ahora miro aquí arriba. Es una zona demasiado... Me da demasiada pereza. He abierto esto. Ha bajado el ascensor. Voy a morir. Así que cúrate. Tío. Hay como demasiadas zonas... Para las que necesito la habilidad esa de mierda que no sé utilizar. Es increíble. Vale. Y esto es donde... Coño, yo he subido por aquí, ¿verdad? Yo a esta zona he subido por aquí, de hecho. Bueno, cuidado. Me tengo que volver a curar. Vale, pues nada. Veo la única zona... En principio que tengo disponible. Que es la de aquí arriba. Lo que pasa que es sin tirarme. Por aquí. Aquí estaba el ojo. Así que a ver qué escondía. Vale, hay otro ojo. Bájate. Me quita vida aún así. Bájate. Vale. Vale, después de... De... De hacer el ataque este que tiene. Del ojo. No puedo romper esta distancia. Como que suelta mini proyectiles también, ¿no? Que evidentemente hacen daño. Vale, he muerto. Siguiente. Ojo, el ataque del Geralt les hace bastante daño, ¿eh? Vale. Joder, hay un montón de... De puertas cerradas aquí. Abierta. Bueno, abierta otra, porque esta no. Esta abierta ahora. Eh... Pues no sé qué ha abierto. Esta de aquí puede ser. Nanay. Y la puedo abrir así. No. Es que algunas las puedo abrir así a distancia, pero... No todas. Vale, pues la que sea que haya abierto... Supongo que estará por aquí. No hay otra. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Correcto. Ah, bájate. Qué gustito. Cuidado, que muero. Cúrate. Maravilloso. Joder. Vale, aquí bajamos el ascensor. Y no sé dónde me llevará, pero yo quiero abrir todas las zonas que me faltan de aquí, la verdad. Vale, hasta que no mate a los tres, no me dejan salir de aquí, eh. Buf, qué gustito, la verdad. Madre mía, le he matado a los tres a la vez. Qué placer. Vale. Aquí tengo para recargarme las habilidades. Hay un ojo de mierda. Pum, pam, pum. Bájate. Bájate. Tu, tu, tu. Muérete. Hostia, no tengo curaciones, eh. Quizá no me la tenía que haber jugado tanto. Con este ojo me la voy a jugar menos. Ya está. Vale, ¿y cómo abro esa puerta? Igualmente dentro hay un dragón. ¿Cómo voy a hacer para que no me haga daño? Hay como otra subida por ahí, pero... Claro, aquí me hace falta una palanca más. Para poder ir a otras zonas. Ahora mismo aquí, ¿qué puedo hacer? Ah, mira, se ha ido una puta palanca. No la había visto. Vale. Ok. Encima obtengo esto, para recuperar mis habilidades. Tengo una curación. Más. ¿Se vienen dos dragones mínimo? Vale, dos. Justo. Me han dado para recargar las habilidades porque... Saben que sin ellas... Vale, uno menos. No... Putada, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Volvemos. ¿Habéis visto? Qué paciencia tengo. Qué calma, ¿eh? Esto no lo tiene cualquier streamer, ¿eh? Pero de verdad que os diga. Que muero en una de las zonas últimas... Muero en una de las últimas zonas de esa habitación. Voy a completar ya esa habitación, que a saber que me da, bueno. Y me toca repetir ahora... Supongo que no todas. Vamos, me pego un tiro antes. Bueno, pues puede ser que igual todas, ¿eh? ¿Me cierran la puerta? No me cierran la puerta. Pero he tenido cero cuidado, la verdad. En avanzar. La tontería que he hecho, la verdad... Es digna de estudio, la verdad. Muerto. Mira, si a los vistos estos les hago el combo... Bueno, lo que decía. Que soy... Un streamer... Que hay que seguir, ¿eh? Soy... La madre que me he parido, tío. Que soy un ejemplo a seguir. Que muero... Y en vez de cagarme la puta... Digo, bueno, no pasa nada. Sigamos, lo vuelvo a intentar, ¿sabes? Soy un streamer... Que enseña valores. Me enseña, pues... La tranquilidad, la paciencia, la calma. Porque sí que es verdad que no pasa nada. Poco a poco... Lo vuelvo a intentar y listo. Y lo conseguiré. Me cago en toda la putísima madre que me acabo de caer. Enseño valores. Donde los haya, la verdad. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Venga, para arriba. Nada, así que ya estoy en la mierda de vida otra vez. A ver, lo bueno es que ahora no voy a hacer el paseíto tonto que me he hecho antes. Ahora ya sé que es por aquí. Y aunque este me fulmine de vida... Porque he tenido otra vez cero puto cuidado... Hostia, le he reventado una, ¿no? A ese... Me cierra la puerta. Me tengo que volver a enfrentar a ellos. Tengo que hacer... La polla a dos manos, tú. Nada. Yo creo que vuelvo a morir. Y si no vuelvo a morir, voy a volver a morir con los dragones. O sea que... Qué grande, ¿no? En verdad sé súper bueno, ¿eh? En verdad... Me van a volver a cerrar la puerta, ¿vale? Lo entiendo. No lo comparto. Pero lo respeto, que los juegos son unos pedazos de cabrones que me quieren volver a hacer repetir esto. Vale. Parte buena. Tengo la barra de vida completa. La parte mala. Me tengo que enfrentar a ojos estos. Bien. Tío, ¿me conviene bajar a por las habilidades? No. Bien. He utilizado el ataque especial bien ahora. Un dragón fuera. Ya solo contra un dragón... Pues es más fácil la vida, ¿sabes? Vale. Muerto. Dragóncines muertos. ¿Veis como lo podéis conseguir fácilmente? ¿Veis como lo podéis conseguir fácilmente? Y ahora esto es donde me lleva. Ya me pueden dar una recompensa, la verdad, espectacular. Vale, sube esto, que aquí abajo hay algo. Fragmento de amuleto. Puntos de vida máximos más 5. Genial. Vale, y esto se ha terminado. En plan, esto es el camino que hice antes. Vale. O sea, que ahora el camino nuevo es este. ¿Y qué hay aquí? Ratas. Guau. No estoy preparado para enfrentarme a ratas. Ahora sí. ¿Explotan? Es que parece que explotan, ¿eh? Parecen como los... Los bombarderitos esos que explotaban. Bueno. Era obvio que iba a morir. Lado bueno de esto. Lado buenísimo. He abierto el atajo perfectamente. Quiero decir... No pasa absolutamente nada por morir aquí. Me falta abrir este atajo, que supongo que lo abriré justo ahora, después de esa zona, ¿no? Ah, no. Lo abro abriendo eso hacia la derecha. Hacia la izquierda, que no sé hacerlo. Pues nada. Ya lo abriré. De verdad, fuera de directo, me voy a encargar personalmente de aprender a cómo se hace otra vez. Ese ataque. Aunque lo tenga que repetir 400 veces. 300 veces la misma conversación de mierda. Buah, me fulminan. Pero bueno, al menos... Aunque vaya con una curación menos, voy con curaciones. A ver si las ratas no me molestan. Vale. Y ya estoy otra vez donde antes, pero con dos curaciones y la barra al máximo. No sé por qué he muerto antes. Me ha dado de todo, ¿no? Supongo. Tantos enemigos que me han venido cosas de todas partes y... Y pues no he podido hacer nada, supongo. Y se me olvida, tío. Se me olvida el mejorarme habilidades. Se me olvida sentarme en un banco a mejorarme las cosas. Tirar de la palanca. No sé muy bien qué ha hecho eso. Algo habrá hecho, imagino. Muerto. Me curo y bajo pa' aquí. Mira, otra puta pared de estas. De verdad, se necesita muchísimo la habilidad esta. Qué putada no saber utilizarla, de verdad. Porque me abriría muchas zonas. Esto no sé dónde me lleva, ¿eh? Frájamento de amuleto más cinco. Vale. Vale, vale. Creía que me había perdido, o que era una zona nueva incluso. Esto viene en bajar ahí, porque aparte de un fragmento de amuleto que no habría podido conseguir de otra manera, sé dónde estoy, ¿sabes? O sea, que no pasa nada. Ahora mi pregunta es si hubiese podido ir hacia la izquierda al camino que me falta. Vale. Hombre, ya que estaba, podía haber guardado en el banco, ¿verdad? Sinceramente. Ah, que hay un ascensor aquí. Vale, pues ahora, si no muero, lo utilizo. Si muero, pues lo utilizo justo después. Eh... Le voy a utilizar ya, porque por aquí no puedo pasar. Volvería a la zona de antes, me vuelvo a tirar, o sea que... Voy a utilizar el ascensor. Para arriba. Ah, bueno, es para la de izquierda. Si me tiro, a lo mejor acabo en la... En la otra zona, que también tenía un puente como este, pero bueno. Vale, cuervos muertos. Aquí parece que puedo también tirar el martillo e ir para abajo. Ah, mira. No hace falta ni martillo. Tirar de la palanca. No sé qué he hecho tirando de la palanca, pero... Algo habré hecho, ¿no? Y aquí hago venir el ascensor y nos vamos. Llévame para allá. Si me tiro, supongo que accederé a otras zonas, pero bueno. Mira, mira, mira esto. Qué barbaridad. Vale. Y mira, efectivamente esto llevará, supongo... Al otro lado, ¿no? Exacto. Vale. Era por comprobar todo esto. Ahora, voy a matar a los de los martillitos. Hostias, ¿cómo subo aquí ahora? Me toca dar toda la vuelta para subir. Are you kidding me? Todo apunta, la verdad, a que sí. Igualmente, yo me he dejado otro camino. Me he dejado otro camino pensando que era el boss de la zona. El caballero loco. Lo recuerdo, ¿eh? Estaba aquí abajo. Entonces, yo puedo ir ahí en cualquier momento. ¿No? Voy a un banco, a un viaje rápido y voy ahí. Supongo que al terminar el directo, intentar ir ahí, verás como no será boss. Y me estoy esperando para esa zona o la manada. Ay, mira, esto me sube para arriba, ¿eh? Me sube para arriba, pero no puedo hacer nada porque no tengo las tirolinas. Así que para abajo otra vez. Tutorón, tutorón. Vale. No, tío. Estaba pensando, poco a poco les mato. Con calma. No pasa nada. Voy a ver si con un viaje rápido, tío, puedo ir más rápido hasta ahí. No, este es el más rápido que hay. Pues en ese caso, al menos me voy a mejorar las habilidades y que sirva de algo haber muerto, ¿no? Tengo un montón de cosas, ¿eh? Me quiero mejorar. Así en principio, todo. Todo lo de... Bueno, mejorarme la bruja oscura podría estar bien también. Pero bueno, me voy a mejorar todo lo del combo este que tengo. ¿Qué es? Bruja de las flores. Guardiana Sigrid. Y para la otra ya no me da, pero es... Eh... ¿Cuál es la otra? Bruja de las flores. ¿Y viejo guardatumbas es la otra? Puede ser. Ventrano Gerral. Guardiana Silva. ¿La puedo mejorar? Ah, porque gasta 90 de las otras. Bueno, aún así no la utilizo mucho. Bruja oscura Irene igual la utilizo. Y estas dos, nada. Nada, nada. Arquero caído, mercader, nada. Me voy a mejorar la bruja, ¿vale? Ahí está. Partida guardada. Y vamos para allá. Hostia, qué pereza otra vez lo de los ascensores, la verdad. Y esta puerta que no sé cómo coño abrirla. ¿Por qué lado llego ahí? A ver, estoy intentando mirar para arriba. Ah, joder. De verdad, me he llevado la misma sorpresa dos veces. Es increíble. La otra vez que he venido aquí también he pensado... ¿Y cómo abro ese atajo? Ah, con lo rojo no puedo pasar. Ahora, otra vez. ¿Y cómo abro eso? Ah, joder. Madre mía. Mi memoria a corto plazo... Deja un poco que desear, ¿eh? No, la verdad que de mi memoria a corto plazo ahora me puedo quejar. De la que me puedo quejar es de la de a largo plazo. Mi memoria a largo plazo da pena verla. Venga. Las ratitas las voy a ignorar incluso. Al arquero le voy a ignorar. A los dragoncitos les voy a ignorar. A ver si por ignorar tanto voy a volver a morir. Tira, anda, tira. Y cúrate. Tengo el ataque especial. Bueno, aquí están los puerbitos. De mierda. Ya mal ascensor, pero ya. Me tengo que volver a curar. Y es que, de verdad, no sé qué me aporta matar a estos. Pero es como que tengo que matarles, ¿sabes? No me queda a gusto, si no. Bueno, espérate. Es que soy tonto a más no poder, ¿eh? ¿Qué pollas me aporta matar a estos? Absolutamente nada. Pero es que, de verdad lo digo, que no me quedo a gusto. No me quedo a gusto si no les mato. Lo siento. Soy así. Pues ya está. Podemos avanzar. Con poca vida, pero bueno. Ya verás. Qué gran idea haber venido aquí con esta vida, ¿eh? Bien. Gracias. Abro esta puerta. Genial. Con lo cual, ya da igual morir. De hecho, ya he recuperado las vidas y todo. Nueva zona. No. Ah. Sí que podría bajar ahí abajo, quizá. Dándome prisa. Buah, le he hecho parry. Que se me da cero bien hacer parry en este juego. Quiero acabar con los ojos cuanto antes porque son muy pesados. Bien. Tuturu. Vale. Muerto. Pum, pam, pum. Me alejo. Y muerto. Me quiero liberar de todos los enemigos de la zona y luego la exploro si acaso correctamente. ¿Esto lo puedo romper así? No, no. No, no. Vale. Pues nada. Bajo. Tuturu. Voy a utilizar esto. No sé si sabéis lo que quiero hacer. Yo creo que está claro, ¿no? Pero no puedo, no puedo. Voy a dejar de intentarlo. Ojo, me queda poco para el nivel 50, ¿eh? Me queda poquito para el nivel 50, que sería ya la puta mitad del nivel máximo. Lógicamente. Si sabéis dividir 100 entre 2, pues 50. Sé que parece fácil, pero... No, ahora hablando en serio, 100 entre 2, vale. Pero yo no sé dividir, ¿eh? No me acuerdo de dividir. ¿Me pones ahora una división? De eso es que hacía con 8 años. Y me atrevería a decir que me costaría, ¿eh? La verdad. Eh... Yo creo que es que aquí tengo que hacer el truquito sí o sí, ¿eh? Pero es que no se puede. A ver. A las malas está la opción, supongo. No, pues no, ¿eh? O sea, no sé. Le voy a probar. Dejar el ascensor ese ahí arriba. Y dar toda la vuelta. Pero no porque para bajar le necesito también. ¿Sabes? Mira. He vuelto exactamente a donde estaba. Zona un poco puzzle esta, ¿eh? Vale, me quito un poco del medio al ojo ya. Zona un poquito puzzle. Ahora mismo no sé cómo avanzar. Vale, tío. Es que de verdad, quiero... Quiero trolear al juego así. Pero no se puede. It not possible. Y aquí me sube para arriba. O sea, que tampoco. A lo mejor por aquí, ahora bajando. Cuidado, ¿eh? No puedo bajar por aquí. Es decir, un punto ahora mismo un poquito estancado. A ver, dejándose arriba. Cuidadito, ¿eh? Vale, lo tenemos. He descubierto cómo es el puzzle. El primero, porque parece haber varios en esta zona, la verdad. Pero bueno, mientras vaya rompiendo... ...chismitas verdes de estas y pueda pasar... Pensaba que no habría nada peor que la batalla del fuerte. ¡Qué horror! ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Si no hay un camino oculto ni nada. Bueno, le habrá aquí, ¿verdad? Ahí está. Ok. Ratitas fuera. Y aquí se encuentra... ...un sedimento impuro... ...o un alma... ...algo de eso. Ahí está. Sedimento impuro por 10. Vale, ahora mi pregunta... ...la he liado, bajando aquí. Ah, no. Mira, porque ahora está roto esto y lo puedo abrir. Genial. Vale, camino nuevo. Madre de Dios. Júrate. Aquí camino, ¿eh? ¡Hostias! Éramos pocos y parió la abuela. Parió a nobregón. Vale. ¿Quién queda? Este bicho. Y el del cofre. Vale. Vale. Ataques a distancia, pero ya. Uno menos... ...y el otro es que tiene el puto escudo, tío. Vale. Vale. Muerto. Madre de Dios. Hombre, bien de graciosete soy yo. Ay. A ver si no me matan... Y no tengo que repetir todo esto, que me... ...me daría un dolorcito en el pecho bastante grande, la verdad. Tendré que repetir todo esto. Es que tengo una mierda de vida ahora mismo, eh. Voy a intentar atacar todo lo que pueda a distancia, porque... ...madre de Dios. Vámonos. Ole. Mira. Aquí recuperamos una de salud. Genial. Igualmente no sé si será suficiente. Un pedazo de martillo me acaba de meter este. Muerto. Vaya zonita, eh. Joder. Vaya zonita y vaya juego, en verdad. Complicado de cojones. Vale, otro ojo. Ahí hay otro que puedo romper también. Lo que pasa es que este no se para qué es realmente. Yo del combo este que tengo... ...utilizo cosas. Que no se ni pague, la verdad. En plan, no sé qué hacen. Por separado no sé qué hacen. Yo solo sé que juntas funciona muy bien. Ok. Me ha pillado. Muerto. Otro ojo aquí arriba. Bueno, otro ojo y otro dentro. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Ole. Y el ojo también. ¿Quién? ¿Quién más queda, tío? Qué pesadilla. Vale. Un pan. Queda un ojo y uno de estos que se... ...que se deslizan. Bueno, espérate que me mata este, ya verás. Bueno, no me ha matado de milagro. Porque no quita mucha vida, que sí, ¿no? Un arquerito. Joder, y no le puedo dar a distancia. Vale. Vale, ese se mata solo. El martillos. No. Hostia, ¿hasta dónde me he caído? Ah, bueno, no es tanto, ¿eh? Parecía más. Coño, entonces... ...hay una zona que no he visto ahí, ¿no? En plan, si te caes... ...yo he visto más enemigos. Y que yo sepa en esta zona no he ignorado a nadie. Si veo más enemigos es porque había otra zona, ¿eh? A ver. Martillos. Muerto. Nivel 50. Trofeo doncella impura. Oye, que digo yo. Ya va tocando, yo creo, un... ...punto de guardado, ¿no? Vale, aquí es para bajar para abajo otra vez. Eh, voy a morir, evidentemente. ¿Cómo supero a todos esos? Sin morir. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Sin morir y sin habilidades. Voy a bajar para abajo a ver qué hay. Ah, vale. Los bits que hay abajo son los que han ido cayendo desde arriba, que no se han matado. No es que haya una zona nueva ni más enemigos. No, no, no. Oye, ya me he cargado el primero. De los de arriba. O no sé si me lo he cargado, pero lo he dejado a punto. Poco a poco. Si les mato poco a poco, puedo avanzar, yo creo. Pero vamos. Que yo creo que ya toca un banco. ¿Dónde guardar? Vale, no le había matado. Le he matado ahora. Un cofre, guau. Mira, así poco a poco. Perfecto. ¿Otro fuera? A ver el cofre, si le puedo pillar. No. Necesitaré la tirolina esa que no tengo aún. Vale, un ojo también falta, ¿eh? Sí, pues al ojo a ver cómo le mato sin... Vale, pues así, ¿no? Sin casi habilidades... Muerto. Bien, gracias a Dios. Al menos he abierto esto. Aunque muera ahora, ya esto está abierto. El atajo. Nada, se han pasado tres pueblos con esta zona, ¿eh? Buah, mira, vas subiendo con enemigos y tal. Esta zona va a estar muy chula. Lo que pasa que cuando tenga más vida, claro. Ahora voy a morir. Que no, hombre, no. ¿Por qué soy pesimista? Hay que ser optimista en la vida. Voy a sobrevivir. Voy a pasar esta ronda. Y me los voy a comer a todos. Claro que sí. No pasa nada. Ya he contado con morir. Ya he contado con morir. Hola, Over, ¿qué tal? A ver, ahora me tengo que encontrar. Que no es fácil. Vale, he abierto el atajo. He abierto el atajo, o sea que... Por cierto, el Moastray, te tengo que comentar. No está en el Game Pass. Para seguir. Me miré un gameplay. Y tiene buena pinta. Pero no me lo esperaba tan raro. O sea, parece muy extraño, ¿no? En plan, el protagonista es una bola azul. Que se mueve un poco raro. De primero se me ha parecido eso. Pero le tengo apuntado, le probaré. Cuando esté gratis, o rebajado, o lo que sea. O sea, yo me esperaba un Metro Imani así más normalito. Pero veo de repente una bola azul moviéndose. Que tienes que calcular la trayectoria y todo. Digo, wow. Y me miré un poco también el Katana Zero. Que ese sí que le conocía, pero no sabía exactamente cómo era. Y me recordó al Hotline Miami. Hotline Miami, pero en Explore lateral, me pareció. Vale. Mucho más fácil si no tengo miedo de morir. Si no tengo miedo de morir, ni me tocan. Lo que pasa es que con el miedo de morir vas... ¡Ay! Me van a matar, me van a matar. Te matan luego por el susto, hombre. Bueno, cuidado. A ver, que se están empezando a acumular ya. Se están empezando a acumular. Me tengo que curar ya. Joder, ¿cuántos hay, tío? Vale, estoy llegando ya, ¿eh? Ataque desde lejos. Hacia lo cagao. Y a ti por hacerme el chulo desde cerca. Llegué. Fragmento de amuleto. Puntos de salud máximos más cinco. Vale. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud zona. Y por aquí abajo, ¿qué hay? Vale, para recuperarme la salud. ¿Y qué más? Es que cada zona es muy amplia, la verdad. Ok, muerto. Nivel 51. Aquí hay uno. Exacto, es que era un limo azul. Tiene que ser difícil acostumbrarse al combate, yo creo. Si tienes que calcular la trayectoria, según vi, de hacia dónde vas... Tiene que ser jodidillo acostumbrarte. Pero bueno. Esto me dará algo, ¿no? Me imagino. Ahí está. Cadena mágica. Bien. Reliquias equipadas. Más una. Y hay un cofre ahí arriba, pero no puedo llegar a él. Así que nada. Y por último, hay una zona aquí para bajar. Aquí. Hay una zona para bajar. Que está esto que puedo romper si supiera cómo. Pero es que, de verdad, no me acuerdo cómo se hacía este puto ataque. Es impresionante. Que se me haya olvidado hacer un ataque. No me acuerdo cómo se hacía para que atacase hacia abajo. Y en esta zona encima lo necesitas mucho. Es que le toca a todos los botones y no lo hace hacia abajo. Lo hace hacia abajo así. Pero no era así, porque así desde lo alto no puedes hacerlo. No me acuerdo qué combinación de botones era o qué había que hacer. Y me está jodiendo la vida esto. Sobre todo porque ahora abriría un atajo bastante chulo hacia el banco y no lo voy a poder abrir por eso. O sea que... Insisto que fuera de directo, hoy nada más terminar, voy a probar a ver cómo puedo recuperar eso. A ver cómo puedo hacer el ataque ese. Zona nueva. Nivel 51 y hoy he empezado en nivel 37, creo o algo así. He subido muchos hoy. También es que hoy ha habido muchos enemigos. Tío, es que me están obligando prácticamente a hacer el ataque este. Me están prácticamente obligando. Vale, he muerto. Nada, ya para lo que queda de directo, que quedan 10 minutos, lo miraré en Google al terminar hoy. Porque ya para lo que queda, entre que busco en Google y tal, tengo que cerrar. Además, mientras siga habiendo zonas a las que puedo ir... Vale, aquí necesito romper algo verde antes. Yo esto de verdad, ya no sé si me lo he mirado o no. A lo mejor estoy en otra zona, en una zona anterior mía. ¡Oh, mira! Vale, pues no, aquí no he estado, porque eso no lo había abierto. ¡Cúrate! Genial. Y a seguir ignorando enemigos. A ver, el cofre me gustaría pillarle, pero yo creo que no llego, la verdad. Vale, me tendría que volver a curar. No puedo. Así que... A morir, básicamente. Ahí arriba llego. Mira, y ahora me vendría genial haber utilizado esto para poder ir por aquí arriba ahora... Y no dar toda la vuelta. Como no voy a dar toda la puta vuelta... Lo que voy a hacer ahora es... Ir por el camino que no he ido antes. Para lo último que queda, que en teoría ahí había un boss. En teoría... Miren, me pilla mejor esta zona. En teoría aquí había un boss. Así que... Yo creo que voy preparado. En 10 minutos no voy a poder matarle. Así que servirá como entrenamiento para mañana matar a... La decepción, ¿eh? La decepción más absoluta. De verdad, necesito el ataque este para todo. Me va a tocar mirarlo para 2 minutos, ahí faltan. Es que... Hostia, qué decepción. Ilusionado, venga. Que hay un camino aquí que puedo ir. Vamos, vamos, vamos. A por el boss. Ah, no, era por aquí. No, no era por aquí. Por aquí había un sedimento de esos. Vale. O sea, que es por ahí 100%, ¿no? El camino que me falta. Vale, pues me voy a dejar matar. Y lo voy a mirar en Google muy rápido. Así, en plan... Destruir. Cosas rojas... Ender Lilies. ¿Cómo romper las paredes rojas en Ender Lilies? Podemos dar un golpe de lanza mientras corremos con carrera. A más tiempo que iremos corriendo, más duro será el golpe. Esto nos permitirá romper esos muros rojos que hay en ciertos lugares. Vale, estamos hablando del recto. Del recto del ano, no. Del recto de la pared que está recta. Pero la que está hacia abajo, ¿cómo? También te digo... No sé cómo hacer una carrera. La lanza es esta, en teoría. ¿Cómo hago una carrera? ¿Esto es una carrera? Voy a probar. Por probar no pierdo nada. A ver, voy a correr desde lo más atrás posible. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Fernando Alonso. Es que yo creo que correr no es un salado, ¿no? ¿Qué es correr? Encima me he confundido de... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy, ahí ha ido más fuerte, creo, eh! Igual tengo que hacerlo así antes. Vale, ese me ha frenado. No. Así no parece. Vamos a ver. Paredes y suelos rojos. Ender Lilith. Si al saltar pulsamos abajo y golpeamos, nos lanzaremos al suelo en picado. ¡Y una polla! Te lo digo. ¡Y una mierda! Te lo digo yo. Al menos con el Geralt. Ver al banco para hacer pruebas. Y una mierda. ¡Y una mierda! No lo habré intentado veces. Configurar. Mira, me voy a cambiar incluso esta para probar varias a la vez. Mira. Salto hacia abajo. Salto hacia abajo. Ataque normal. Salto hacia abajo. La otra. Tampoco. Me están timando en Google. Hacer un dash y mantener pulsado. A ver, espérate. Ah, para la carrera. A ver. Esto cuenta como carrera. Está yendo completamente normal. Dash. A ver si cuenta esto. Es lo que está haciendo antes. Me voy a poner la lanza otra vez. Luego me va a tocar volver a cambiarme todo esto, pero bueno. A ver, a ver, a ver. Voy a probar. No pierdo nada. Pin, 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 run, run, run. Y me frena el gilipollas este. Muérete, hombre. Me ha frenado mi hermosa carrera. Hostia, es que el juego no te lo explica, eh. El juego no se molesta un minisegundo en decirte, no, tienes que hacerlo así para romper paredes. Vamos, 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 vamos. Nada. Es una habilidad... Es que... A ver, a ver, a ver. A ver, estos últimos minutos del directo me da a mí que les voy a utilizar para aprender a hacer esto para el próximo día. Vale, pues voy a buscar lo de la carrera. Carrera, Ender Lilith. Acción, carrera. Por matar al comandante Julius. No le he matado aún. Vale, pues la carrera no la puedo hacer. O sea que no puedo ir hacia allí, ¿no? Entonces... Supongo que tendré, entonces, que ir a la parte de arriba donde me he muerto y tal, y seguir avanzando por ahí. Pero aún así necesito lo de romper el suelo rojo. Vale, pues por la carrera no me preocupo. Por la carrera no me preocupo porque no tengo la habilidad aún. Me tengo que preocupar por lo del suelito. A ver. Vale. Por matar al comandante Julius. Acción, carrera. Sí, era lo que me ha salido a mí también. Con la acción carrera y con la acción lanza demoníaca, que esa sí que la tengo, dar un golpe de lanza mientras corremos con carrera. Gracias, por cierto, Coral, por buscármelo, ¿eh? A ver. Nada, tengo la lanza demoníaca, que es lo que necesito, pero luego me falta también la carrera. ¿Dónde está lo de recuerdos? Aquí se miraba, ¿no? En descansar. Recuerdos. Nada, el comandante Julius no la he matado. He matado a Sigrid, Geralt, Bruja Oscura Irene y Guardiana Silva. La carrera me falta. Así que nada, no puedo hacerlo. Voy a quitar estas dos y esta para volver a organizarme. Ahí está. Volver a ponérmelo todo como estaba. Y veterano Geralt. Vale, ahora estoy yo en una página de Google que me dice... Atención. Joder, con las cookies. Veterano Geralt. Localización, ya lo he hecho, ya le he matado, vale. Vale, fase, es que sí. Recompensas por derrotarle. Habilidad. Veterano Geralt. Una habilidad de uso infinito, al igual que ocurre de tal, tal. Una acción que podemos utilizar... Tengamos o no a Geralt equipado. Si al saltar pulsamos abajo y golpeamos, nos lanzaremos al suelo en picado. ¿Y no he hecho esto antes? Pregunta seria. ¿No he hecho esto antes yo? ¿Qué le he dado exactamente a dónde le estoy dando? No entiendo. Bueno. El caso es que está. Madre de Dios, es lo que me cuesta esto, eh. La putada ahora... La putada ahora... Sí, correcto. Y la pared... La pared vertical todavía no puedo... Exacto. La pared vertical todavía no puedo porque tengo que matar a un boss que seguramente sea el boss de esta zona. Me habría dado la vida romper esto, eh. A ver si puedo ir rápidamente, ignorando a todos los enemigos absolutamente. También es que no me acuerdo del camino que era. Creo que no era por aquí. Creo que era por la izquierda. A ver si puedo y así rompo al menos el atajo. Ahora que sé hacerlo. Por aquí tampoco era. Era por ahí abajo. Liadoncia ya, eh. Mira, me vuelvo a sentar. Para recuperar la vida que acabo de perder. Ok, pues ya he descubierto el dilema. Entonces, ¿la puta lanza demoníaca para qué sirve? Si necesitas la habilidad de carrera para poder utilizarla bien. Menuda habilidad más mala entonces, ¿no? Porque además el ataque que hace, la lanza, es exactamente como el que haces tú. Tampoco es gran cosa. Ah, vale, era por aquí arriba, entiendo. No me acordaba. Vale, y ahora por aquí arriba... Buah, tenía que subir otra vez matando a estos. Bueno, no hace falta matarles. En verdad, con que les esquive... Lo que pasa es que esquivarles va a ser imposible. Con lo cual yo prefiero matarles, la verdad. Y así subo de nivel. Y así hago algo en lo que subo. Estar entretenido. Voy a utilizarles habilidades y todo para que no me... Se me acumulen. Vale. Se me acumulan igualmente. Hostia, y me mata. Ay, de verdad. Mira, yo creo que voy a dejar el directo rompiendo esta pared. Este suelo, perdón. Rompiendo este suelo yo creo que va a ser el momento exacto para dejarlo. Lo guardo justo en ese punto de guardado. Y ya mañana... Buah, es que ya verás. Mañana exactamente igual que hoy. En cuanto a empezar y nada más empezar vos. Porque si hoy no me he hecho ninguno, aparte del primero. Mañana nada más empezar hay uno. Preferiría, ya digo... Terminar los directos con un boss antes que empezarle con uno. Me parece como más épico para cerrar el directo. Matar a un jefe. Pero bueno, es que las zonas son inmensas. Me toca curarme. A ver, les voy a matar si las habilidades... Que al final... Por utilizar habilidades me matan. Muerto. Muerto. Estamos llegando ya. Y mira, nivel 52. Me curo... Y esto está hecho, hombre. Cuidado. Ah, de hecho es que tengo que matarles a todos, eh. Yo creo. Creo que si no, no se me abre la puerta, ¿no? Uno de vida. Literalmente. Vale. Madre de Dios. Ahora los dragoncitos, a los cuales ignoro completamente. El baúl no le puedo coger. Y era por aquí abajo, si no me equivoco. Dame curación. Y nos vamos. Vamos a abrir el puto suelo. Run, run, run. Aquí estamos. Venga. Martillo de Geralt. A ver, espérate. Bueno, espérate. Lo estoy haciendo, eh. Lo estoy haciendo como me ha dicho. Y como me ha salido antes. Yo estoy flipando. ¡Ah! Entiendo mi problema completamente. Ahora entiendo mi fallo. Vale, yo le estaba dando al botón de hacia abajo y a la habilidad de Geralt. Y no hay que darle a la habilidad. Hay que darle a un ataque normal. Claro, yo le estaba dando al círculo. Que es donde tengo puesta su habilidad. Hay que darle al cuadrado. Como si atacases con la espada. Vale, coño. Joder, me ha costado entenderlo, eh. Me ha costado entenderlo una barbaridad. Pues nada. Quiero comprobar... ...si me da tiempo y si no muero. Si muero, se acaba. Me voy a curar, de hecho. Porque quiero comprobarlo. Si mañana nada más entrar... ...hay un boss o tengo que esperar un poquito más. A ver. Mira, aquí. Pa' abajo. Y obtengo aquí habilidades. Genial. La de zonas secundarias que me he dejado atrás. Por culpa de no saber utilizar la habilidad esta. Tu, tu, tu. Baja pa' abajo. Ururú. Vale, aquí es donde me han matado antes. Voy a intentar matar a estos, al menos. Para que no me molesten al subir. Vale. Tengo curaciones. Genial. Quiero ver qué hay aquí. Vale. Vale, una puerta cerrada. Porque no la he abierto. Pero vamos, si la he abierto en una runa anterior, debería valer. Cofre. Garra del dragón. Aumenta ligeramente el daño de tus ataques en el aire. Joya. Mato al ojo. Hostia, pues no sé por dónde avanzar aquí, ¿eh? Voy a tener que mirar el mapa. Vale, mira. Aquí está la palanca. Por favor, cúrate. Vale, será por aquí. Tu, tu, tu. Tu, tu. Madre mía. Estoy más perdido. Voy a mirar el mapa. Hay una salida arriba. O sea, aquí arriba. Para la cual necesito romper o abrir una palanca o algo así. Vale, ya no voy tan bien de vida, ¿eh? A ver, he abierto yo aquí una palanca. Estoy bastante perdido. Vale. Voy a morir. Lo tengo claro. Bueno. No he podido comprobarlo porque he muerto y no voy a volver ahora. Pero, abriendo la palanca que he abierto, si me doy prisa y voy a la otra, yo creo que puedo abrirla de arriba e ir hacia arriba y arriba habrá un jefe. El comandante Julius, posiblemente, que me dará la lanza y podré ir hacia ahí a la derecha. También la lanza la necesito para otra zona, que creo que es esa naranja, puede ser. O una de por ahí, que me hacía falta. También necesito lo de antiveneno para poder ir por el agua estancada y por toda esta zona que es toda de veneno. Y no sé qué más necesito, la verdad. Bueno. Impureza, 1097. 7 horas de juego. Queda poco, eh. Queda poco juego, realmente. La verdad. Queda poquito. Termina, yo creo que en dos directos más. Creía que iban a hacer falta más directos, pero yo creo que en dos más finaliza esto. También depende lo que tarde con los jefes, etcétera, etcétera. Y lo que investigue cosas secundarias y todo el rollo. Pues nada. Me dan los sedimentos estos para mejorarme algo más antes de irme. Ah, mira, mira. Ya tengo las reliquias. Tengo las reliquias, con lo cual ya me puedo quitar. Me puedo quitar esta. Y ponerme el anillo de manisa que me da más usos de las habilidades. Lo de aumentar mi daño en el aire... Quizá me vendría bien también. Lo que pasa es que dos ranuras para esto me parece... Teniendo en cuenta que lo aumenta ligeramente me parece un poco... Un poco caca. ¿Qué puedo mejorar? Mercader del Oeste, que no lo utilizo. Caballero decapitado, que no lo utilizo. Joven de la Villa, que no lo utilizo. Brujo Oscura, Irene, que sí que lo utilizo. Guardiana Silva, que no lo utilizo. Veterano Geralt, que sí que lo utilizo. Vale, Veterano Geralt o Brujo Oscura. Brujo Oscura. EA. Pues mejorado. Me quedo sin monedas. Guardamos. Y nos vemos mañana. Espero que os haya gustado. Mañana, posiblemente. No nada más empezar, quizá. Pero a los 20 minutos habrá voz, seguramente. Gracias, Coral, por estar por todo el directo. Y a quien esté, que hay otra persona. Un besito. Y nos vemos mañana. Chao. Queda poquito para terminarlo. Chao, over. Adiós. Chao. 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 Gracias.